Más tarde, chucho, más tarde. Espera, espera, vamos a responder el tema de mi rey. Buenas, buenas noches, está buenas noches, papi. Aguajito, ya no hay agua. Espera, espera, buenas. Buenas noches, papi. Buenas noches, mi rey. Vente, don Manguito, tienes una bolsa de paja en la cabeza. No, papi, no, mi rey. Papi, no, no, es mi gorrita, papi. De la suerte, mi rey, de la suerte. De la suerte, papi. Buenas noches, Miguelito, chume, papi. Grabadazo, vime acá. No, naranja, aguando, naranja. No, grabadazo, papi. Ay, mamá. A su madre. Va. Danza, we maseo. Oh, 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 danza, we maseo. Danza, we maseo. Danza, we maseo. So, papi. Ya creo que estamos preparados, ya. Ponde sufre mamón, dice. Ahí está, verdad, papi. Ahí está, papi. Ahí está le ponemos. Sufre mamón, mi rey. Sufre. Genercito, muy buenas las tengas, papi. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espero que... ¿Vamos por los 200 bots? Claro que sí. Papi, tú me mueres, mi rey. Por favor, Chohita Menizabal, 200. Por favor, papi, 200. Quiero iría. Puede ser o no. Voy a botar. ¿Vas a cantar de The International? Habla bien, The International. Ahorita, papi. A la Gucci. A la Gucci. Puede ser, ah. ¿Qué has comido? ¿Es grabadazo? No, no. Es grabadazo. ¿Cómo va a ser grabadazo, Mela? No, papi. Mira, pídemelo que quieres. A ver, pídemelo. Yo lo hago ahorita. Pídemelo. Pídemelo que quieras. Pídemelo que te escupa. Pídemelo que te lapea. Aunque sea. No, papi. No es grabadazo, Mickey. No, no. Naranja guando. Naranja guando. Espérate, papi. Pero vas choqueando. Vas choqueando con un toque. Chupet, no te veo en EG. Dice, no. Lo que pasa es que me dan mis vacaciones. ¿Puedes cumplir mi fetiche? Dice que tengo. Claro que sí, papi. Quiero que te cortes las cejas en vivo, Mickey. Dice, ¿puedes ser o eres botadera? Claro que sí, papi. Puede ser, mi rey. Pero ahorita no voy a poder ver, papi. Papito, no voy a poder mirar. Porque si me corto, no voy a poder ver en el día. Pero si me corto. Tiene que ser más o menos fin de año. En diciembre, pídemelo. Porque en diciembre, pídemelo, no hay naranja guando, mi rey. Papito lindo, Yagomalca. Buenas noches, papi. Buenas. Buenas las noches que tengas, papi. A las 9 empieza el evento. Dice, ¿túndale juega la apertura del evento? A ver. Hay que ver, a ver, hay que ver. Chequea, chequea, chequea. Solo 17 años. Tan feliz 14 de febrero, chupe. A ver. Uy, ¿qué chucha? ¿Vienes del futuro? Uy, ¿qué fue, mi rey? ¿Ya? No, empezamos este octubre 2022, mi quinto. Estamos octubre 2022, papi. ¿Qué fue? 14 de febrero. ¿Por qué, papi? ¿Estás enamorado? Está que rico, papi. Dale, mi rey. Feliz 14 de febrero, papi. Dale con todo. Con todo, papi. Tiene mi ayuda. Dame llamas si no puedes, ¿ya? Espérate. Vamos a ver quién juega, ¿ya? Quiero ver quién juega, quién juega, quién juega. A ver, la Wikipedia, Wikipedia, papi. Wikipedia. Listo, ok. Ahí está. Wikipedia de International 2022. Vamos a ver quién juega, ¿ya? Anderson Leonardo. Anderson Leonardo. Muy buenas las tengas, papi. Buenas noches. Ay, ya, ¿verdad? Uy, no. No, estás engañando. Es mentiroso. A ver. A ver, ¿quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? A ver. ¿Qué hora juega? No, mierda. Le estás engañando. No. Ay, qué chucha hablas. A ver. El octubre 19. Ay, ¿verdad? D.E.G. Contra Tundera. Guaquen. Puede ser, papi. Claro, nos falta 28 minutos. Creo que nos vamos a meter turbos. Ah, tenemos que ver esa partidaza, papi. Tundera. Guaquen. Versus EG, papi. Ah, qué gusto, papi. Vamos a apostar. Y a todas nuestras bajas le vamos a meter. Este, para confirmar si es grabadazo. Dicen, no. Allá. Duelos de duelos. Luego, Kokori. Kokori. Sí, sí. Eso estoy viendo. Luego, Kokori. A ver, a ver, a ver. Kokori juega después. No, Kokori juega mañana. Falta 6 horas. A las 3. Juega. Delay turbacho. Claro que sí, papi. Tiene que ser un turbacho. Y para mirar, pues, a nuestro Tundera. Guaquen, pe, mi rey. ¿Dónde? ¿Quién está? ¿Ve? ¿Quién está nuestro Tundera. Guaquen. A ver, vamos a ver quién está nuestro Tundera. ¿Qué me olvidar ya? Ah, ya. Claro, pe, papi. Para ver a nuestro Pacas. A nuestro Rosadito, pe, papi. ¿Dónde está mi Rosadito, papi? Ah, sí que rico. Solamente por eso. Solamente por eso voy a quedarme jugando turbos, papi. Juega a las 3, papi. Sí, ese es lo malo. Pero yo quería ver a mi Rosadito, mamá, pe, mi rey. A mi Rosadito, mamá. Con eso ya estoy feliz. Yo siento feliz cuando veo a mi Rosadito, mamá. Y eso ya. Okuri, vos que se está jugando desde el aeropuerto, dice. Allá. O ve. Hoy sí ya les van a eliminar la agua, papi. Está su máquina. Ojalá que no, papi. Ojalá que no. Yo tengo esperanzas. ¿Sabes quién? ¿En Jokori? ¿A quién estaba en Jokori? En Jokori estaba... Está mi calcita, di. Ah, no, no me gusta ningún de ellos. Prefiero que gane Viscos. Porque ahí los conozco más. Porque el otro día han venido a comer en mi casa. Y de Jokori, de Jokori... Digo, de Jokori no han querido comer pescado pango. De Viscos, de Viscos sí han querido pescado pango. El Whisper dice. Rico tu pescado pango. Chupa, me ha dicho. Y los Kofi también. Sí, pero por eso quiero Viscos mejor. No, Jokori no. A ellos no les ha gustado. No pases así. Ya. ¿Cuánto hemos quedado acá, ve? 1240. ¿Verde? Claro que sí. Uy, mira qué rico, papi. Full verde, ¿sí, ah? Full verde estamos... Sí, estamos winners, ¿ah? Estamos winners. Ayer nos fuimos winners. Y hoy día también... Hoy día va a ser turbos, ¿no? A ver cuánto falta. Está falta 20 minutos, ¿ya? Está 20 minutos. A ver, espete, papi. ¿De cuánto falta? Ahora voy a empezar a ver. Ajá, a las 9 puntitos. 25 minutos falta, ¿ya? 25. Chuchu, el más votado dice Mateito Edric. Papi, no. Jamás, mi rey. Jamás, Mateito Edric. No digas esas cosas. Esas cosas son del diablo, papi. No, votado. ¿Cuál votado, papi? No. No, mi rey. Jamás, jamás, los jamás, papi. Hoy día estamos, este, modo... Modo domador de serpientes, ¿ya? Por eso es, este, la gorrita, papi. No, es por gusto. No, tranquilo, mami, rey. Somos los domadores de serpientes, papi. Por eso, por algo no nos dicen el chupe. El chupe, pami, rey. Porque domamos serpientes, papi. Los domamos. Sí, papi. Le domamos. Suavecito, nomás. Le cantamos. Le hacemos la mirada fija. Yo te estoy chequeando, serpiente. Mírame a los ojos. Está. Listo. Hipnotizada queda. Mueve la colita. Ah, le hacemos mover la colita. Listo, papi. Está ya. Creo que sale. Creo que sale, ¿ah? Hoy creo que sale. Creo que sale su turbacho. Claro, claro que sale su turbacho. Pero, pero este, en modo, en modo, en modo compendio. Más bien, más bien compendio mi battle pass. ¿En qué nivel está? Total, esto no es mío. Este es el tío a lesberrocal. Este, que entren al grupo. Al grupo de Facebook. Dice. Al turbo de una chupe. Ya, dale, papi. Dale, mi rey. Anderito en Balvin. Dale. Dale. Mateito, Edric. Vamos jugando un turbo, papi. Hasta que entre, mi papito. El rosadito. Me va a jugar hoy día más tardecito. Entra. 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 Entra, papi. Dale. Quiero ser. Muerda la boca. Dale, papito. Vamos entrando ya. Ya, le damos. Ala. Tú dirás. Tú dirás, papi. Le das o no le das. Pasen ID. ¿Alguien más que jugar? Turbo o Naranja Wando. Ala. Ala, papi. Pete, pete. Está medio que, medio que me está tapando. Pete, pete. Quiero ser. Muerda la boca. Aquí pone mi pantallita por acá, por Costa Rica. Para leer. Porque a veces medio que no me enchejo soy. No puedo leer. No puedo leer. Pete, aguanta, aguanta, aguanta. Chitón por acá. Y ya está. Ya, papi. Ahora sí, dale. Dale, mi rey. Dale, dale, turbo. A ver qué va a jugar, mi pete. Vamos a jugando el compendia. Compendia, compendia, compendia. Juger. Juger now. Te estoy esperando, Zupitero. Gato, gatito. Buenas noches, papi. Ya entra, papi. Gato, gatito. Mándate, papi. Mándate de para echarte pego una parte. Entra, entra. Dale, gato, gato. Entra, papito. Justo me esperando al gato, gatito. Venga, te digo, papi. Ya sabía, ya. Dale, papi. Cerra el santo sin humanidad. Cerra el santo, papi. Santito, mi rey. Buenas, buenas. Ya, papi. ¿Cuánto te falta, gato, gatito? Ya está, el gato, gatito, papi. Gente, ya está, ya está. Dale, papi. Vamos a turba. Compendio. Compendio, sale. Dime, papi, gato, gatito. Gato con serpiente, pego. Gato con serpiente, papi. Eso que no te lo siento yo. Baterista, rockero, quiero ser. Baterista, lo sé, te lo. Es una banda que suena muy bien. Baterista, rockero, quiero ser. ¿Qué fue? ¿Te has confundido? Jugamos Danny TZ. Claro que sí, papi. Ya, ya, te agrego, te agrego, te agrego. Este más. Ya, ya, ya. Espera, papi, espera, espera. Vamos a agregar uno más. Princeso, 49. Entra, papi, entra, entra, entra. Entra, Dani, TZ. Ahí está ya. Rico tu dedo grueso. Muchas gracias por tu dedo grueso, papi hermoso. Qué rico, papi. Espera, mierda. Ya entro, dice. Ya, pero estamos jugando turbo, ¿ah? Turbo, turbo. Turbo, estamos jugando. turbo porque a las 9 juega pe mi rosadito puede ser o no un turbacho un poco mi rosadito va a jugar pe papi la juega mi rosadito es por eso pe ya ya da ni peseta ya te agregó papi, ahí te agregó mi rey es que algunos no quieren jugar pe, no quieren jugar turbo pe mi rey ah la miércoles ya ayúdame guárdame slot dice hoy chamaki nace de nadie a un chamaki nandercito ya ya te invité hoy dan y te zeta ay espera walter dan y te zeta, espera ahí está, ahí está, ahí está, ahora sí, ahora sí ya un turbito, un turbito papi espero que no se complica mucho la partida este mierda dice que mierda rosadito papi rosadito el que tiene las nalgas así blanquitas papi así rico le abres así, a su madre rosadazo papi parece este parece una sandía papi así, a su madre nunca has partido una sandía así papi más o menos la juega el rosadito pe, el matio pe, el chalón pe papi, el blanquiñoso, el lindo ya dale 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 ya creo que sale mi legión metechala para cábala rápido pe, no mejor ya no me arrepentí la mía puj, a ver a ver puj, no, no espera espera Vamos a saquear un pick Que ellos los van a sorprender Espérate, espérate, espérate Más veces sacamos enigma Ya se cagaron Que se aloquen todavía Que se aloquen por piquear Que se desesperen Que se desesperen ellos papi Que mierda es el rosadito Papi el rosadito Ay enigma la mierda Oye papi el rosadito El que juega papi O no juega en un tundero No si juega en un tundero Papi en un tundero No le manchas Tengo un calzoncillo que no uso Para que te pongas en tu cabeza Habla dice No pero tu no lavas tu calzoncillo Si esta bien lavadito Pero tu no Yo se que tu no lavas Tu tienes pegado igual chicle En tu cabeza En tu cabeza En tu cuarto En tu pared Y viste el otro día Cuando han unido Un chicle ahí Para este telaraña No papi así no quiero Si es bien lavadito Si no no quiero La silencio También papi No me sacaron silencio No me han sacaron silencio Así que estamos por el buen camino No necesito más papi No necesito más en este doctor En este turbechi No necesito más Solamente Refresh Y mi dagechi nada más Con eso Con eso Van a meter chala Uy no Se acaba de desconectar El sniper Y grúñeme Dale Dale papi Nos va acá Veale El chato Dale acá Ya Chupitero dice ¿Por qué me muteas? ¿Te he muteado? A ver No papi No está Ah sí verdad Uy ¿Por qué están muteados ustedes? Papi No sé De repente se oye feo tu micro No No te he muteado mi rey Tenemos medusa Ahí está papi Les voy a meter de costadito papi Uy no Uy Uy no Oh my god Uy Uy Menusa Uy Menusa Pajera Oh dios Uy Mucha máquina El chato Ya si ahí Ya creo Pero no importa No importa Es turbo Es turbo Es turbo ¿No hay pausa? Uy no hay pausa Este mierda Aquí está tu rosadito Dice No 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 Ay no no ahuy moHA Se me viene Ya Papi ¿Qué quieren denegarme? ¿Qué quieren denegarme? ¿Pitero? ¿Qué quieren? Ay no 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 ¿Qué? Ay tu, ay tu Ay que mal, ¿Qué te onda eh? Irvincito papi, muy buenas las tengas Irvincito QCC papi, buenas noches Ya fastidio, fastidio eres, fastidio eres causa, fastidio eres, ¿no? Fastidio eres pe causa, fastidio eres Fastidio eres mi causa, fastidio eres mi causa, ¿no? Está molestoso mi causa, ¿no? ¿Qué petición tengo? ¿Qué loco eres, di? ¿Ander con 3C? ¿Qué rico? ¿Qué loco, di? Está loco mi causa, Andercito, papi, buenas noches ¿Otra vez tú? De la nada me apareces Está buenas noches, hermoso mío ¿Cómo que de la nada, papi? Eso es el poder del chuchupe ¡Ay, my God! ¡Qué fastidio, mi causa! ¡Bórrete, mierda! ¡Ay, no, la! ¡Ay, no! ¡Muere, no más, papi! ¡Ah, papi! ¡Muere, doble kill, por favor! ¡Ay, papi! ¡Ey, usito, papi! ¡Buenas noches, buenas noches, mi rey hermoso! ¡Buenas noches, papi! ¡Ah, ya te cagaste! ¡Ay, llega, 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 llega! ¿Qué está, papi? ¡Ah! Ya estoy, papi Estoy baque ahorita Yo solito Yo el carry, papi Yo enigma el carry, mi rey Tranquilo, mamá ¡Ah, qué fastidio, mi causa! Hablamos, papi Hablamos ¡Este, calla, chuchizapa! Dice, no ¡Va! ¡Uy, recién vienes! Ya ¡Va! ¡Farmea, papi! ¡Farmea, tranquilo! Ya ganamos, ya Voy sin sacar de enigma Tranquilo, nomás ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ay, chucha! Ya ve, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces ¿Qué haces, papi? ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, mentira, mentira! ¡Bromita era! ¡Bromita, bromita, papi! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Casi, huevón! ¡Casi, casi! ¡Ponel serio, papi! ¡Ponel serio! ¡Eh, ah! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, la, 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 la! ¡No, no, no, no! ¡Harta publicidad de miércoles! ¡Ya! ¡Uy, qué te está metiendo la chava ese doctoris, matero! ¿Así lo haces? ¡Uy, qué no puedo denegarle! ¡Ah, su papi, eh! ¡Muere, no más causa! ¡Muere, miera! ¡Y sí, papá! ¡Y sí, papá! ¡Sí! ¡Muere, no más causa! ¡Muere, miera! ¡Muere, miera! ¡Muere, miera! ¡Ay, al! ¡No! ¡Ah, ya, ya! ¡Gasta un gatito! ¡Alexito, papi! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Alexito, mi rey! ¡Alexito, ya no es su casaca! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Qué faltoso se pone en mi casa! ¡Está bien faltoso, creo, ah! ¡Aquí le quieres faltar el respeto, papi! ¡El copi, mierda, dice! ¡No, papi! ¡Está con 1,5 sin copyright, mi rey! ¡Está con 1,5 sin copyright, papi! ¡Tú tranquilo, nomás! ¡Tú tranquilo! ¡Yo nervioso, papi! ¡Tranquilo! ¡Qué asco! ¡La pobreza paga tu premio en el corriente! ¡Jijijiji! Papi, mi rey, ¡La pobreza! ¡Papi! ¡Está la pobreza! ¿Vale ahora? ¡Ah! ¡Ah, su madre! ¡Oh, ya mí, eso es un ptero! ¡Ah, su papi, no llego ya! ¡Pero ya tengo mi refresh, Kasia! ¡Apete, me voy a dar un puntito más a la tercera, aquí! ¡Ah, mira, ya me digas a mi casa, no! ¡Ah, perdieron igual ya, por la hueva es, por la hueva es, papi! Dale, le voy a meter chala, papi, le voy a meter la chala. ¡Ven, ven para acá! ¡Halamos! 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 ¡Ah, yo nomás farmeo ya! ¡Farmeo no, papi! A ver, ¿qué es lo que tiene acá? No, no tiene, no tiene, no tiene. Vamos buscándole por acá, tismatero. ¡Apete, ahora que la primera! ¡Ah, tú! ¡Que me va a dar padre, ¿verdad? Por acá por acá, papi ¡Dami, da Tabii, da puta! ¡Ah, un maldito, a mí? ¡Pumagen! ¡Ajá, papi! ¡C futures! Hay agua Arregla tu cochidada Dice que nunca me notifica Papi Chama que no te falle Que asco Papi Tan y yo me lo creo Mi rey Tan y yo me lo creo Papi No dejas tu notifica Papi Tienes que ya tu notifica Mi Kim Kardashian Tienes que ya tu notifica Uy my god ¿De qué estamos haciendo? Uy what Ajá Ajá Yo mismo soy papi Yo mismo soy Ay no Ay no Ay 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 Ya A ver a ver Ahora Yo papi Uy no Uy 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 Muere miera Muere caca Ya está ya Ya está papi Exquisito Suculento Sabroso Sabroso papi Ya está ya Viste papi Así se voltea Nexus papi Lo que no saben es el poder que tengo papi Con mi niño Mi rey Mi niño es mi gozo papi Lo rompieron medio No tiene baile No tiene baile El que está en medio Podía arriba Ay no 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 Ay 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 No Ay 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 papito Buenas noches Mi king Pensé que ya lo aprendías Dice ¿Por qué eres este Pensé que eras botado No papi Tú ya sabes Si eres de lunes a viernes De lunes a viernes Es de ocho y media en adelante Mi rey De lunes a viernes Sábados y domingos Es todo el día papi Oh my god Mira 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 Femicausa malcriada No bon papi Ah Está malcriada Eso Femicausita Casi pasó De vivo Diego Pérez Diego Pérez Buenas noches papi Buenas Buenas las tengas No papi Chequea 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 El golpe Chequea Esta jugada Ah Su máquina No le dio Ay Ay Oh my god Ay Que Uy Están Que están Feriando Ay Mi king Está feriando Creo ¿Ah? Oye Ya No tiene No tiene No tiene Así que Vamos así por acá A chequear Ya tengo Ulti Casi Oh my god Uy ¿Qué están Haciendo? Ay Ay A la mierda Allá Querido Jalarme ¿No? Querido Jalarme Pé No Malcriado Malcriado Mi causa Ya salga Mi daguita Ya Una vez Que salga Mi daguita Oh my god Dale Dale Ay Ay Chamáquino Otra vez Papi Ay Chamáquino No se cansa De salir Esa Publization Ah Que chucha Ay Mira Aquí es Aquí es Eso Y Yo 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 Viste 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 Papi No Chequeaste El punto No Papi Papi Mi rey Y si Y si Papá ¿Qué se supone que eres papi? Hoy día estoy en modo domador de serpientes No se me nota domador de serpientes Fantar Soplar la vela Digo la flauta Este domar serpientes No ¿Por qué? Uy papi Domador de serpientes Papi No En serio que no se nota Uy chamáquino Creo que estoy fallando últimamente Mis inventos Son La multita demanda necesito Para completar Para así completar El refresher Soy el domador de serpientes Papi Dieguito Pérez Chao ¿Cómo es posible que no se note? Ay 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 Está allá Uy papi Uy Uy Ya tiene Skadi Ya Ya tiene Skadi Mi calcita Ya No tengo ultimates No tengo ultimates A ver a ver Uy no Uy no Asumar eh Ay 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 Acá se te Acá tengo 5 creo 5 A ver Ay 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 no No tengo TP a la miércoles Ya entendimos que te gusta frotar Dice la flauta No es para Ay chucha Ay papi ven Uy Y hay Ay 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 mamá Ay papi 250 de mí da más más 30% Papi Ya la tengo ya Chequea papi esta jugada Ya llegué papi Andercitón buenas noches papi buenas Espérate papi Chequea 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 el bulto 16 segundos Llego Llego Que chucha He vuelto a la base Que asco Ya tengo Que chucha Que fea musica Esta con pura publicidad Hasta me meten Copyraya Hasta por gusto Chequea papi Chequea No, ya no hay nadie Vamos parmear nomás Ya tengo refresh Ya tengo refresh Ya tengo Ay si papi Ah si nadie me detiene Nadie me para papi Acá tiene Acá tiene Ay papi Ay papi La tiene centro y causa A su máquina Ay papi No BKB papi BKB No, no, no No BKB No BKB Otra Tiene Sete Troncha Máquina Me cago Papi Ah Ay Ah jiji 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 estamos sacando mas mi lincoln 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 papi te voy a sacar lincoln tenes aca mi lincoln con un lincoln con un lincoln con un lincoln para pegar atrás tenes aca lincoln hoy viene le meto con el refri te lo metes con el refri cheque esta jugada mira y aprende ataque la bkb no lincoln lincoln la mordida no me quiero esquivar ya ve ya ve ya ve ay papi no tiene nada ya metale hoy tiene haga mi causa la 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 Esa papi, esa, esa, esa Y si Chistoso mi casita, no Chistoso, no se da cuenta papi, no se da cuenta Ay tu cetro, tu cetro y un meducito para que le convierten piedra Al doctor, al doctor papi, yo mismo soy al doctor Yo, yo voy a meter cuando entre el doctor, ya Tranquilo nomás Tranquilo papi, tranquilo, tranquilo Tranquilo mi rey ¿Sigues muteando? No, no te mutea Se mutea solito papi Se ha muteado solito bebé Se ha muteado solito papi Ay yo no tengo hambre este doctor, ya te cagaste Al doctor, al doctor lo voy a meter Eso papi Ya te cagaste Ve papi, al doctor, al doctor Al doctor papi Los es no, no te olvides Ya, ya, si, si, si Acá caes, acá es papi Métele, chala Pégale por favor Así, pégale Buena papi, ya murió ya Buena, buena, buena Ya está ya Mita papi Esa papi ¿Muiste papi? Chequea el mute Chequeaste o no chequeaste Ya está papi ya Está habilidoso no Habilidoso, be Habilidoso mi doctor, be papi A ver ahora A ver ahora, be Ahora Hoy verdad, eh Vamos a desbloquearnos felizmente Ya voy a tener de nuevo Ya tengo de nuevo Ya, a ver si hasta ya Ya me está metiendo la chala Ya, vamos Es el doctor que es mal Si papi, malandazo Ni causa No respeta papi No respeta No respeta la jato Ya le hemos enseñado ¿Quién manda? Ya le hemos enseñado Así que ya nos van a venir Con Con ese Rompe Chico Rompe Uy, no hay fortifica ¿Cómo se fortifica acá? ¿Y con qué se fortifica acá, papi? Uy, uy 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 Ah Ah Hala, micho Ya voy a tener 10 9 segundos 76 Ya voy a tener 9 Ah Tapa, tapa Baje, baje Más 4 instancias Más 4 instancias Pe papi Siguiente item Claro que si Eder Lens Pe pa meterle de lejos Pe pa dagueron Así Lejazo Es parte Lejazo Son No Ay, 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 ay Ay Ah, laón Jejejeje Laó a mi doctor Uy, ah, donde se han ido Este, sus cores le llegan, dice Sus cores no le llegan ni a la punta Ese doctor, dice Dura Uy, sí, está durazo Ese doctor, papi Ah Está durazo Es mi causa Eso sí, papi No es literal Re contra Durazo Mi causita ¿Tiene acá, ve? Uy, tiene Ay, papi Alamos Ay, no Ay, 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 ay Eso me morí We won Ta Máquina Ta Me morí Papi Por dagueron Papi ¿Qué chucha tiene la cabeza? Es exclusivo Papi No Es este Domador de serpientes ¿No se nota? Yo domo serpientes No ¿No se nota? Chamaquina 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 Oye, ya te cagaste doctor Ya te cagaste Tú ya sabes También has amargado, papi También ya me amargo ese goña Ya me amargo, papi Y encima Vos saca mis verdes Ah Vos saca mis verdes Soy el loco Dice Vas acá el chupetín No Mira, mira Teclero encima No Teclerazo Mira, teclerazo Mi doctor Teclero, papi Tú no eres así, papi Si no vas a la serpiente De mi ex Te traigo estrellas Dice Uy, tenía serpiente Ah, la bien ¿Cómo era? Uy, no me asustas Así, papi Ah Sebastiáncito, papi Buenas noches Buenas noches, mi rey ¿Qué es esto? ¿Dónde está el doctor, papi? Yo lo voy a esperar al doctor No, mi rey Yo nací para esperarle al doctor No, no A ninguno otro, papi Solo al doctor Le voy a esperar, papi Ya te cagaste el doctor Ya No tengo que ser este Este Ya Ven, doctor Ven, pe Ven, pe, doctor Ven, ven, papi No quiere venir Mi causa No quiere venir, papi Es el flotador de flauta Dice No El domador de serpientes, papi Soy el domador de serpientes, mi rey Domador, papi Si el doctor Si, si Al doctor Ya te cagó, papi Por teclero Estísmatero Ya se cagó ya La teclerazo Me haga reír Le dice a mi chato No le tiene ni un poquito de respeto A mi chatito A ver qué se hace Seguro se saca su ego Ya Ay, ya Mira Mira, queda Se saca ese sniper Acá tiene, acá tiene Ya no tiene Ya Uy, no puedo Acá debe tener Acá debe tener, papi Entenden, antes que hace uso mi refresh Solamente Solamente por humildad Uy, papi Ya está Uy, no Este Va a salir en el enigma Para meterle report Dice No, no Ahí estaba el doctor seguro Ahí, no Ya está, papi Ahí me caos Hasta aquí en el sueño Vamos, papi Como si la hueva, papi Como si la hueva Como si las Como si las huevas No, no No, no No, no No, no No, no Un cetro verde, sacate papu Y si creo papi Máquina Nos está metiendo Tienes que hacer algo papi Uy pero como es posible Que no tenía bola No, BKB es papi BKB, BKB Oh no, 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 verdes Verdes va a ser papi Verdes, verdes Tabuelita dice que le devuelve su canasta No, es que me ha prestado el donador de serpientes Me ha dicho Hijito, que va a ser hoy día Me ha dicho Abuelita, quiero ser el donador de serpientes Pero no me ha dicho así Hijito, que vas a ser hoy día Quieres ser el donador de serpientes Yo le he dicho Si, si abuelita, por favor, si quiero Ya está bien hijito Yo te voy a sacar una canastita Que tengo mi mamá Y te voy a dar hijito Así es lo que ha dicho papi Y yo pues mi abuelita papi Me lo pongo pe mi rey Me lo he hecho con cariño Me lo he hecho con cariño Pe papi Si What? Espera papi, espera Voy a ir con un pepe abajo Con naranja Vamos a llevar todos los guardes Llevan todos los guardes Mami rey Es que lleva papi toditito Tabuse mi reflexión Tabuse toditito mi reflexión BKB? Su último del doctor baja mucho Si, baja demasiado Ya baja demasiado Papi, tranquilo nomás Tranquilo papi Ahí te voy a meter este Este on Este on Pone sus guardas adelantadas Ya vi como guardé allá Ya vi como guardé a papi Así que por la hueva Así es Creo que tiene water Kadi No tiene No, no, creo que no tiene Papi No tiene No tiene No tiene Ya casi botaner Uy Su madre Ya está Ya está Ya está mi doctor Otra vez ahí Mira Mira la pepa Mira Mira lo peón Vamos a ver Ahora Muere nomás papi Muere nomás mierda Ya está Bolsa papi Bolsa Ay papi no Ay 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 Está zupitero por malcriado Chuchu En este minuto Da cerebro Dice Anda bien Mira que no estoy animando Mira Fete papi Yo lo voy a meter Papi Solamente Ese doctor Mira Solo el doctor Papi El doctor No El doctor A ver Acá es Acá es Acá es papi Pega duro Ah Ay papi No Ay sí Ya está Ala Miércoles Son Ah Son aquí No Centro papi Acetro Centro 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 Para que dure más Para que dure más Para que dure Ah Su papi Le metí buen blanco Le metí buen blanco Le metí Papi No Está aquí Tenés papi Está aquí Tenés Para que no me esté metiendo Su chala A ver Voy a ir Meto mi refresh Mi saco Ahí está Ya 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 Ulti Ulti Y luego Normal Normal Luego activo Mi refresh Mi verdes Y otra vez Ulti Claro Para que no me mata Pues porque se activa Su tercera Y este Se queda Vividoso Así va Así Tu fantasía No es que no he activado Pero también me olvidé No me olvidé Papi Hasta voy a completar Este otro item Nomás Voy a completar Este item Papi Un poco de dañito Chatito Fortifico Uy Uy papi ay 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 bebé dale gato gatito dale dale no se van ahí no se van ahí esta huevon hoy no tiene daño mi chato eso papi eso 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 papi eso eso allá vete vete oh ayúdala la medusia dice disco disco de oh así creo ah chamaquina es que no tengo nada uy papi se me dio se me dio a la oh uy papi hasta no tengo agujero papi hasta no tengo agujero mi rey ah jajajaj papon que ya tengo ya tengo ya tengo que ya puede ser ah puede ser papi un agujerito ah ahora si ahora si ahora si es uy tienes daño ahi esta no hay daño uy ven ven medusa ya tienes daño uy ya 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 pégale papi pégale pégale remiéntale su foto no hay no hay no hay no hay ah ay 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 grita chole chato al sniper va uy como te ha jalado ah 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 no bueno ah 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 Papeamos, pero ese doctor, papi, ese doctor, nunca metió la charla, ¿no? Estamos en parte, creo que sí, estamos en parte, son. Estamos en... Chato, dale, ahí está, ya tiene, dale, mi chatea. Esto irá, aquí, oí, si, no, papi, no, no. No, no, papi. Vaya. Ah, la, va, absolutamente, chato. Y por el costado, ¿qué? ¿Tienen? ¿Tienen? No tengo refresho. Aso, papi. Fortifiquen, fortifiquen. Ya, gato, ven. Ven, ven. Papi, aquí es el sting donde se aprende a perder. Ven, ya, ven, ven. No, todo bien, mentira, es broma. Ay, papi. No, 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 no. No. Ay. Ay, ay, ay. Ah, son, no, me deja en paz, déjame en paz. Está, déjame en paz. Madre, ¿dónde está mi causa? Ay, 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 está, no, me dio, huevo. Está que entre el tío, irme, para que les dé, este, para que les meta la rata, dice. Ya, pe. A ver, pe, te vas chequeando, si está jugando, pe, mi rosadito, pe, mi rosadito, pe. Cha, maquina, un, as, un, papi, cómo es posible que hayamos perdida, sí, un. Está, la teníamos ganada, un, papi. Cha, no se pudo, un. Ni para de mal, ay, sí, un, está. Un doctor asqueroso, un, está, nos puede creer, un, está, que salvaje, papi. A ver, a ver, pe, te van mirando, ya, van mirando, a ver qué procede, por qué hora es. Uy, 9-14, papi. Uy, uy, no, ya, está ya. Ay, ay, ay. Tundera huaquen, papi, tundera huaquen, tundera huaquen, más bien tundera huaquen, un toque, un toque, ¿eh? Vas chequeando, vas chequeando, papi, es que le he metido, pues, 50 soles. Buenas noches, papi, la viejita del chupe, mi rey, buenas noches. Buenas, papi. Dale, me he metido, pues, 50 dólares, papi. Este, ¿cuánto de MMR, 1240, mi rey? Ese es ni por toda la culpa, dice, sabe, sacar ite. Voy a ver, cinco mentalistas, ¿no? Español, da Vinci. Escuchá un poco mejor, bro. Uy, papi. Ahí está, acá es papi, ¿eh? Ay, ay, ay. No vayan a darle, no vayan a darle a buscar, ¿eh? No, uy, ¿qué hacen? Uy, uy, ¿qué fue? Ah, ese sería tu doctor, Zupitero. Sí, ah, sí es mi doctor, fe. Uy, papi, mira. Uy, papá, mira. Uy, ¿qué es esto? A Tundera huaquen, a Tundera huaquen. Listo, papi, pangolín. Ay, ay, ay. Ah, la miércoles son chamáquina, papi. Hoy medio que sospecho, papi, que va a ser una metida de chala o algún. Papi, no, no te he hecho perder nada de MMR, mi rey. Este, he jugado turbo, papi. Predice, dice, en el Dota. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde se predice? ¿Dónde, dónde, dónde se predice? Predicciones, acá está. Last chance, héroes, equipos. Torneo. No hay pa' predecir, ven. No hay pa' predecir. O cómo se predice? Están cerradas, dice, papi. No, está cagada ya. Este, de dos lados, pues, dices, les ven. Sí, oh, sí, papi. Ala, mira, ve, silencio. Invoker, Shadowpin. ¿Qué chuche están haciendo hoy, Tundera huaquen? ¿Qué es esto? Dios mío, my gods. Chamaquina. Ay, a ver, sorprendenme. Ah, soy Blue Seeker, Blue Seeker. A ver. Rango, 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 mili. Ay, ah. ¿Así es ahora? Ay, je, je. Chamaquina, papi. Está medio, está medio verde, ah. Medio verde. Medio verde, oscío. Fuera, mira, dice, en torneo, aún sigue abierto. No, mira, ve, ya no hay, ya, ya no hay. No, mira, torneo, torneo, ve, torneo. ¿Dónde está? No hay, ve. Ya está cerrado, ya, ya está cerrado, papi. Está cerrado, papi, ya. El pango del gotito con fe, dice, ojalá, papi, ojalá, mi rey. Chamaquina. Comienza la mecha, papi, comienza la mecha. Tunder Awaken versus Evil Geniuses. Versus Evil Geniuses. Vamos, Perú, papi. Tenemos que ganar esta partida, papi. 50 dólares, mi rey. Fase de grupos, pues, un pitero, dice. Ay, ya, ve. Fase de grupos, junta, junta. Fase de grupos. Ay, ah, oye, verdad, eh. Ay, ay, ay. ¿Cómo ahora? ¿Eh? Tunder, Tunder, ¿qué Tunder? Ya van a... ¿Cómo le jalo, así? No, es él, diré. Ahorita los lanza. ¿Cómo hago? Digo, ¿cómo? ¿Cómo hago, papi? No. ¿Cómo hago? Hablamos, cagadotas. ¿Cuál cagadota, soy, su piteronata? No puedo predecirlo. Están cerradas, dice, papi. No puedo, no me deja. Está se viendo una gran mecha, mi rey, ya. No creo que el goto vaya con Tini, dice. No, nica, papi. Va ahí, va ahí con su pango, más seguro. Con pango va a ir, papi. O sea, yo le tengo fe, medio que le tengo fe, papi. Yo le tengo fe, oh. También se cerró. Sí, ya está cerrada, ya. Ya está cerrada, ya. Ya no está cagada, ya. Hay que esperar nomás. A ver, papi. Está aquí en la cierta, oh. Está máquina, oh. Cristamini, Pandan, Musacri, Pacas. Mateo, Tini. Está Mateo, Tini, oh. Son de arena del Singapur. Por fin les podemos traer en vivo la acción y la emoción de Vinter. Claro que sí. Ay, ay, ay. Sí, veintidose. Y como no podría ser de otra manera, con la apertura de uno de nuestros representantes, Latino Thunder Awakened. ¿Qué tal, mi querido, hermano? ¿Cómo, hermano? Sí, ¿cómo lo dices? Claro, hermano, sí. Saludos a toda la gente. Saludos. Y aquí empezamos bien picante esta serie. Y ahí mucha gente apoyando y volvímeces, pero Thunder no. Se queda atrás, no. Ya, acá sí. Predicciones. Primer equipo de asesinar Roche. Ya, acá vamos a predecir, ¿ya? Thunder Awakened, Thunder Awakened, Papi. ¿Cuánto durará la partida? Menos de 30. Jugador con últimos golpes. Les ven. Con menos muertes. Oye, ¿quién se les ven, señor? En la cobertura en español, en los comentarios, aquí con el resto del dios. Mas poco, ya estamos de lleno en la partida, mis amigos. Así que, primer encuentro. Y arrancamos con la acción. El equipo de Thunder, bien a dejarlo todo en la cancha. Snooking para los 12 teams, ¿ah? Snook para los 12 teams. La dolor de la temporada, un poco complicada. Con ciertos saltos y bajos en este te han demostrado salto de los equipos más peligrosos, ¿no? Eso sí, amigo. Vamos a ver. Papi, le metimos 50 dólares, ¿ah? Así que ya hay, papi. Vamos, mi rosadito. Está mi rosadito, por favor, no me decepciones. No me decepciones, mi rosadito, ¿ah? Tampoco así me decepciona. Algo se clame ese goto, dice. Ahí sí, creo. Bien, mía, cómo salió. Seis tangos, un wicklass. Un, este... Hasta, mira, le salió con su centricito. Un manito. Y su potecita. Un potecita. Un potecita. Un potecita. Un potecita. Un potecita. Un potecita. Es pequeño. Uy, uy, uy. Uy. Ay. No, un botito. Un botito. Ahí está. Está ahí está. Está ahí está. Mira, pachas. Su máquina. Hay un bar ahí. Es Blood Meat. Blood Meat, David. No, no es Blood Mid Papi, es Blood Carry Blood Carry es, Blood Carry Música de guerra, DJ Música de guerra, por favor Música de guerra, por favor, DJ DJ Música de guerra, un toque 2, 1 Es Ben 5, creo, no, papi, es Ben Carry Es Ben Carry es Música de guerra, un toque Uy, uy, what, jejeje Uy, me cagaste, ah Es Ben 5 Uy, que chucha fue Uy, ese es Ben 5 Shadow Ben 5 es Y vamos a ver, no, que justamente aquí ya los Couriers estarían dando botellas Darmago sigue tratando de aprovechar los lastings con este... Bah Eso, papi Lo estoy perdiendo Están los mids, ah Es Ben HC, sí, creo, ah Es Ben HC, mira Es Ben support, es pa... No, es Ben support, es Ben Uy, que chucha es Ben support, huevo Uy, what the fuck Oye, es Ben support, ah Oye, es Ben Papi, yo les dije Está, yo le dije, ah Papi, yo sacaba mi Es Ben 4 Es Ben 5 Y ustedes se reían, pe, sí o no Ahí lo tienen, pe, ahí lo tienen Es Ben 5 Es Ben 5, pe, be, ve, mira Es Ben 5, pe, papi Es Ben 5, ves Ustedes se reían, pe, zupiteros Esa línea de mi te está picante, dice A ver, no es cualquier huevada Ojalá tú piques con huevo, dice Zupiteros, asn... asnorante Ok Ahí Sí, por ahora como te mencioné Bueno, el DC Perflot te podría llevó ¿Tenigma HC? ¿Legión off? Uff, no me hagas a que la tempatía Uy 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 Ganando, claro que sí, mira Conor con menos muertes Pandamu, papi, bien, bien Pandamu, ahí Agresivazo Que como tiene que ser Fue mi rey Vamos, papi, vamos, vamos Ay, 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 viste esa poleada, papi Viste esa poleada o no viste esa poleada Mírame Shadowfin Carly, papi Shadowfin Carly ¿Castellita? Ahora que se botella Está ya ¿Cómo hago para tener locutor? Narradores, pe, narradores, papi Narradores, mi rey Los narradores, papi Tienes que aprender, pe, para convertirnos en casteadores, pe, papi De la celda, pe, mi rey Tienes que ver un castel de la celda Y por ahora, Robbite por parte de Pandamu Retrocede 9-1 Y aquí, amigo, no va a pasar de nuevo Cuidado, también hay Arkane Course Utilizado por parte de Crypt y este Silent Cell Pero para acá, no desaprovecha la oportunidad Y dice, güey, barco a mí Ay, ¿por qué son abajo, ah? Creo que Thunder va a ganar Sí, Thunder va a ganar Tienes 50 dólares Uy, uy Rosadito Eso, papi Cuidado, cuidado, cuidado Corre, Rosadito Corre, corre, bebé Claro, sí, claro ¿Quién es Artiso, papi? ¿Quién es Artiso? Mi Rosadito, mi rey Eso, papi Buena, buena, buena Una sangrada bien chévere Voy, papi, voy Voy, voy Eso, papi, eso Vamos, Thunder, vamos, Thunder, papi Dale No importa, no importa Un poco más aprovechado por el equipo del Thunder Por la necesidad que tienes De que el Bloodseeker agarre una sensación de momentum Antes de que el Shadowfin comience El Blood le saca la mierda El Blood le saca la mierda A la bien, ¿en serio? Pero vamos cambiando Vamos cambiando el título, ya Vamos cambiando el título, papi Ya está, papi, está Aparte de ellos no hay pango Dice, el pango solito Solito es el Shadowfin Hoy, verdad Y tenemos pango de nuestro lado Excelente, hombre El único que los puede cagar Es el Tire Siempre cuando Dice, no, ya Dice que este Tire es Meni, mongolito Meni, mongolito Claro, pego Un huarcito, un huarcito Obviamente Claro, yo le he enseñado Ponés class de Warzone Yo le he enseñado Ah, su madre Uy, qué chucha Buena, buena Buena, papi Nivel 5 3 a 3 el marcador ¿Dónde pongo por el narrador? Acá vea, ramita, ramita Acá vea, acá Comentarista Ve, comentarista Acá seleccionas Comentarista Ve, de Spanish Seguirle, era así Si quieren le ponen Sin comentarista Si el Tire inicia bien Y luego El Tire se voltea Thunder Pide Mecha Pierde Mecha Sí, vea Ajá Ya tiene sangadita Ya tiene sangadita No, pero por la bebé Ya tiene nivel 6 Y a mí, a checar los últimos ítems Ya lo vieron al Goto Y creo que va a haber gan sobre Creed A ver El Goto llega a la parte de abajo Sabe que hay alguien cerca Uy, uy Vamos a ver Creed Si se va a dar cuenta Oh, por Dios o no Mario Ok, avalancha Otro gol de más Eso, papi Eso, eso, eso Eso Está listo, papi ¿Ve qué tiene? ¿Ni Zeus? Eul, papi Calla Calla primer ítem Mi rey, ¿eh? Calla primer ítem Está bien, está bien Oh, my God Falló, falló, falló Uy, papi Le acaba de robar la runa Le acaba de robar Ah, supo la hueva Por una runa Espectosa Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Eso Muy buena Está buena, papi Fuera Aguanta 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 Ságanle, ságanle, papi Eso Ságanla, ságanla Ay, papi Está su máquina Eso, eso Bonito Bonito más, bebé Ah, ah, ah Ah, eh Bravo, bravo, papi Bravo Bien, bien, bien Está nuestro 50 dólares Que hemos Que nos habla del tío Johan De premio Le hemos metido todo, papi Con fe, no más Con fe Mucho mejor Para los chicos De donde Le va a servir Sobre el Ipoker Termina llevándose el kill Sobre el Ipoker Pero estuvo muy bueno Este ataque De la escuadra De donde La wey Que empacas Aprovecha Esa rotación Hacia mid Para poder ir A la jungla En la parte superior Y de paso Está formiendo Toda esa zona Bien, papi Bueno, papi Está pinacle Pinacle Picante Así, picante Picante Pinacle Voy a pedir Serio Botita Botita Ahí, ahí, ahí Luchado Fincarry Tenten De mi silencer Confirmo, está picante Sí, papi Está picante A su madre Al agua 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 No 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 Levantito No Mi Maldito Buena 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 Rebota Papi Rebota Eh Espalé Espalé Pasa Mierda Espalé Eso Uy 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 Eso Cancelazo Tu causa Dale 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 Vaga Esta no tiene Buena 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 Eso Papi Papi Tu real Ya Tocó Máquina Está Tundel Papi Tundel Es la Volne Rey Tundel Ya Ganamos Ya Ganamos Papi 50 Dólares A ver Que tiene Sangradita No Todavía No Todavía No Todavía Uy 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 Quieren matar Quieren matar Al Blue Seeker Tranquilo Blue Seeker Huele Tan Blue Seeker Los huele Blue Seeker Los huele Nadie toca El gotito Y sale Claro Que si Papi Claro Que si Nadie toca Mi rosadito Papi Nada Nadie Naranjas Pero Le quieren Gankearlo Huele Los pacas Pacas Huele Huele Pacas Huele De peligro Bebé Huele Y viene Huele El peligro Pacas No Pacas Pacas Buenas noches Papi Buenas noches Fabiancitos Ormenio Papi Un kit Se han llevado Sobre mi Carri Eso es Malo Malo Regala Tu Gakawai Dice Che Haces Papi Gakawai Papi Tranquilo No hay que emocionar Todavía Claro La tifa El superior Peo Claro Es lo que Yo te decía Lo que yo te decía Claro Peo mi techo Es lo que yo te decía Para que pueda Tener una pelea Tranquila Vendría a ser Este Roba al Zyler Lo que lo acaba de utilizar Así que con esa premisa Los chicos De todo Si Es lo que yo le decía Al 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 Yo se lo decía Pei mi rey Yo está diciéndole todo Me voy a verlo privadamente Ya mi rey Ya papeándolo La papita Si si Mira 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 Le están espiándole Le están espiándole Le están espiándole Vamos a ver 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 Date cuenta No caigas en la trampa Papi Aguanta Secret Ya comienza Ya lo Ya lo Ya lo Ya lo Escanearon Ya Lo escanearon Papi Lo escanearon Sí Aguantar De nuevo Arcaid Nos utilizaron Te lleva La olea De Kriniz Uy 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 Mira No papi No salvaña No No salvaña No salvaña Tenemos un poquito Fuera de linea Al resto De eres Que No 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 Pues quiere Parmear Papi El Lucas Y el Safer Ravage El fan te dice, sí, papá Uy, haz, madre Ay, ay, ay Ay, ay, haz, madre Uy, casi se muere Tiene un Tama que negociar Claro Chamaquina ya tiene Ya tiene su yasha No hay mi carry Samutita, maestro Va por BKB, BKB Ay, ay, sin máquina, papi Ganaron la mecha, ¿no? Ay, sí, papi, dale No había, no había No, está rosado Ven, ayúdala, mecha Chamaquina, rosado No, 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 sí, sigue ahí el Global Global Está Global, quemaron, no quemaron Global, papi Están, sí, ganaron A ver qué tiene Luma, no hay, papi ¿Qué pasa aquí? Está loto Sí, está loto Qué chucho Lente etérea V Chamaquina, papi y te saca una ventaja. Por ejemplo, el siguiente pago es para el equipo de Thunder, en el cual deberían desnoblar la beca B de paga. La beca B de paga tiene que... Claro, la beca B de paga. Sí, sí, es una beca B. Para el estompe, el fútbol de estompe por todos lados. Tiene también ahí la feo muy tranquilo. Creo que simplemente esperarían a que Type Panther tenga disponible el Ravash. Allá tiene la pipa, la pipa. Ya viste, papi. Minuto 15, pipa. Aprende, aprende, Zupitero. Ay, sí, hoy ya va a sacar BKB. Pelea, quiere pelea, quiere pelea, papi, quiere pelea. Uy, mecha, mecha, mecha. Eso, papi, eso. ¡Corre, Gotito! ¡No! ¡Ah, su madre! ¡Ay, papi, mi gotito! ¡Se acabe, mi molino! ¡Está le falta un poco para la daga! ¡No, Lucas de oro! ¡Está le falta! ¡Sí, sí, le falta harto, le falta harto! ¡Sí, yo! Ay, 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 oh. ¡Chamaquinesia Articio! ¡Tá que farme ahí inmensamente! ¡Ya va a tener BKB, ya! ¡Ya va a tener, papi! ¡Mi King, es cierto que eres color Batman! ¡Gaja, sí, papi! ¡No, no, soy color Batman, papi! ¡Ese calzupitero! ¡BKB, Zangia, ya, 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 ya. ¡Sí, papi, papi! ¡No, BKB, mira, mira! ¡Este ya tiene! ¡Ah, ya, ya, BKB a la bestia! ¡También lo quitas de oro, le falta! ¿Ves mi pantamón? ¡Allá la han visto, su golpe, mire! ¡Allá la han visto, allá han visto que pone Waria! ¡Ah, es Mocha, es Mocha! ¡Están buscando, están buscando! ¡Están buscando! ¡Ah, chucha, mira! ¡Ya ves, papi! ¡Uy, no, papi! ¡Ah, sí, amado! ¡Ah, sí, amado! ¡Papi, ya ves! En mis partidas, yo, cuando sacaba, cuando sacaba, es BIN, es BIN 4, es BIN 5, ustedes se reían. ¡Pero, ¿qué es BIN 5? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es eso, es BIN 5! ¿Ves, papi? Es BIN 5, pero lo estás viendo, me reí. Lo estás viendo. Sí, no, lo estás viendo. Es BIN 5, esa. ¡Ah, sí, amado! ¡Ah, sí, amado! ¡No! ¡Ah, sí, amado la cago, papi! ¿Qué haces, papi? ¡Uy! Buena, papi, buena, buena. Dale, dale, dale. ¡Gotito, gotito, dale! ¡Eso, papi! ¡Gotito, gotito! ¡Ay, gotito! ¡Echa, maquina, migotito! ¡Ah, sí, global, global! ¡Usado Ravash! ¡Unti de él! ¡Él lo tiene, ulti! ¡Sí, se ha comido todo enterita! ¿Cuánto le falta, Pacas, para su BKB? Ya lo tiene, papi, ya no es BKB activado, pero por eso es sobrevivido. Ha aguantado el refresh, ha aguantado el ulti, el ulti del Tide, ha aguantado el global silence y ha aguantado a la BKB, al invoquer. Gracias a su BKB sobrevivido. ¡Ajá, smoke! ¡Mano, smoke, papi, smoke! ¡Sí, smoke! ¡Está, es un hito nomás! ¡Claro, agradecimos! ¡Agradecís con la gentita! ¿Qué tiene este hombre ya? ¡Volvete el otto! ¡Volvete! ¿Ah, qué vas a tardar? ¡Dávelo! ¡Ya tiene sudar, ya! ¡Vuelve el botito! ¡Vuelve el botito! ¡Ah, está lejos todavía mi botito! ¡De sudar! Pipa y la ofrenda de Vladimir ¿Qué va a sacar? Gashon Están quieren pelear Están quieren pelear Pelea duro Ahí tiene, mira, va a sacar... ¿Qué le da esto? He visto de guerra ¿Qué? Kiki Manta Ah, el Loot Seeker quiere Manta Vamos, Manta Ah, la mierda Cetro, Cetro, Cetro Ya tiene su Loot, tú mira Uy, Smoke, Smoke, Smoke de 3 Smoke de 3 Así, ah ¿Verdad? Smoke, Smoke Buena Está buena Murió Artisi, papi Buena Eso Chala, chala Buena, papi Murió Rosadito Murió Artisi Bueno Eso es bueno, papi Murió Artisi Por favor, por el Silencer y el Stire Tati 3, papi La Manta Pero está sacando Manta, pe Creo que es buena, papi Ya lo han evaluado ya ¿Verdad? 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 No, no, no 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 Vete, vete Vete Cuidado 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 Está sobreviviendo, papi La Manta solo está sacando por el Ulti del Silencer Creo que sí, papi Pa' que pueda meter esa sangradita, pe Ya tiene su manta, papi, ah No, ya, ya tiene su manta, ya, ya tiene su manta, papi Revisión de ítem Dos BKBs, uno para cada team Lotus Or Mira, ay, ay, ay Ay, ay, papi, ah Throw away, dice you, happy guard Fabián Sarmeño, papi ¿Qué es eso, papi? Throw away No No Te parece que más ganada nuestra apuesta ¿Qué vas a gestionar? Así que, tú ya sabes, cuando yo saco a SBIN en mi partida es BIN 5 No te estoy diciendo que es NUPA Mira, SBIN 5 Lo estás viendo Lo estás presenciando, eh Uy, no, ve Casi, vale Ya tenía que denegar, tenía que denegar, eh No, no, no No, no, no No, no No le quieres dar una Ahí, 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 ya, ya Le falta 400 muquitas de oro 400 muquitas de oro, papi Es super bien ¿Quién tiene Shard? ¿Quién le da su Shard a este hombre? Campo estático Electrocuta cualquier de mi que ataque o sea Alcanzada posibilidad de silengrillo Proporcionado 8% de silencio actual Ajá, dos Shards, dos Shards tiene Dios sacó 300 minutos 25, 26, dice Guate tu gas de alegría Allá está papi ¿Qué estás acá en este hombre? Mata magos, ay 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 ¿Qué le da eso? 25 de la magia, 20 de ataque Más 20 de daño Ay 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 papi, ve mi este cual tiene Claro que si yo estaba diciendo eso Mientras choco Yo te decía eso papi Yo también te lo decía de esa manera En demancias Oh su madre, no Ah su madre, no ¿Qué hacen? ¿Qué hacen papi? Ay 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 Está malamecha papi Mala mecha Mala mecha Si de leyenda Van y Roshan papi Es buen Roshan ahorita Así que sí Mala mecha Roshan papi Roshan Oh Ay sí Pacucha Qué brazo Mala mecha Está que pega duro este hombre ¿Qué va a sacar tu hoja plateada? Sí Ay sí Ya está bien durazo Ya durazo Sí No Otra vez BKB Chucha papi Buena Buena Muere miera Corre, corre papi Te mueres Corre, corre Ah no papi Corre Ah su Mario Che arreccio Por que pasiste Te muzie Que arreccio papi Arreccio Si Por ahí Tuvo que utilizar Global Silence Del amigo Su Mario Le mete la chala papi Tres minutos de Roshan Todavía tiene un No y si papi Sanje ya llegan papi Ya estoy bien Ahora tiene Va a sacar su aplastacráneo Es un nuevo perigo Alpeciras Reventar Alpeciras Reventar Alpeciras Se reventar Quita en baile Ahora Pacto Pacto espectral Tony Daga Polo Y ahí está Ahí está Esmoja Se viene un smoke Se viene un smoke Se viene un smoke Un smoke de 5 Smoke de 5 papi Tienen que aprovechar Tiene que aprovechar El rush Peor Se van a dormir En los lauleres Y meter un smoke Hacia el triángulo Apagas Consciente de esto Dejo unas cuantas ilusiones Abandona el stand De Anchex Permitiendo en el equipo De aquí Que su smoke Se mantenga Se disipa El equipo de Thunder Y juega La defensiva De atrás Le van a meter Todo papi Va a sumarle Va a sumarle Si Tiene que meter Antonio Es el goto El que le va a dar La oportunidad A los seres Del equipo De Thunder Una A ciclo De general De irrupción En pelea Y apagarse Tomar Las víctimas Que tiene que Intentar Vamos a ver Uy mira Se sacó Espina sangrienta Caos Espina sangrienta Papi Pachado Final Papi Una espina sangrienta Vamos No Ya lo perdió Ya lo perdió No Van a pelear Que va a sacar Ahora Tiene Bacher Ahora Que va a sacar Plateada Hoja Plateado Su madre Esta dura Aselo Ase Mira Siguiente Intent Siguiente Intent Es este Satánico Quiere parárselo Papi Quiere parárselo Si Quiero Tiene Quiere parárselo ¡Oje! ¡Te le van sacaron! ¡Bá, chelón! ¡Sí, ya va a acabar! ¡Falta 40 segundos! ¡A la mierda! ¡Mira cómo rompe! ¡Qué chucha! ¡Qué salvaje! ¡Qué animal! ¡Cómo rompe! ¡No! ¡Peno! ¡Es mala idea! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Buena! ¡Buena! ¡Mátale! ¡Ah! ¡Listo! ¡Claro! ¡Mi gotito! ¡Papi! ¡Mi gotito! ¡Mi gotito! ¡Tu gotito! ¡Nuestro gotito! ¡La molesta torre en la línea de Mérida caerá! ¡Ahora sí, papi! ¡Ahora sí! ¡Vamos, gotito! ¡Tu lag era importantísimo! ¿Ok? ¡Eúl, papi! ¡Eúl! ¡Esta no lo huele, papi! ¡El gotito no lo huele! ¡Esta no lo olió, papi! ¡No lo olió! ¡Claro, papi! ¡El gotito! ¡El gotito! ¡En una! ¡Papita de nervios! ¡Me quedo pegado, papi! ¡Así como me quedaba pegado mirando las nalgos de tu prima! ¡Epa! ¡Epa! ¡Mi gotito! ¡Ay, gotito! ¡Corre! ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Ah, su madre! ¡Gotito! Buena Gotito Corre, corre, corre Buena, buena Le hicieron gastar papi Le hicieron hasta un recurso muy importante Su BKB de 6 segundos No vale, no vale ni pinche su BKB Buena, buena Usó ulti, usó ulti, mira Ahí está, ellos lo saben papi Saben que ha gastado BKB Mi mente ni es K Tranquilo Ahí está, ahí está Saben que han gastado BKB No tiene BKB No tiene BKB No tiene BKB 40 segundos Está claro, se repliega Vámonos Claro, ya está Ya lo oyeron Ya le han metido una olidita Una olidita le han metido papi Ustedes ya saben, papi, mira, se repegan Está que profesionales son A ese nivel quiero llegar algún día papi Tranquilo, yo quiero un grupo internacional Ahí la gente está que esperes Y está el venue lleno de más de 1500 personas porque es capacidad limitada Y sí Y recordemos amigos que solamente esta etapa de play-offs de BN20TI se divide en dos Dos, claro, sí, dos Dos, pe Sí, el son de Garena de Singapur Claro, pe Sí, el sudeste, papi Sí, el sudeste Es el mundo para vivir esta vista Y luego nos mudaremos a otro estadio Exacto No, que nunca ha pasado esto en un TI Siempre era todo seguido Pero del 20 al 23 De oscure se va a estar jugando en el top 10 Con Bation Render A ver que tienen Revisión de instants Bachel Daga Daga de traslación veloz No como en mi ranking Dice BKB cuando ya están muertos Jijiji Jijiji Ya están muertos estos dos macarios Dice Uy, 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 uy 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 Ay, ay, ay A su madre A su madre Ya tienes un satán Chico Otra vez, papi Estas dos rochas ya se llevan Oh, un gratis, papi Ay, sí Oh, luego está mi rosadito En directo De pacas Daystar no es un blockseeker Que tiene a Bizarme Trabaja poco a poco La Silver Edge Tiene esa guía de armado Que está trabajando Buena, papi Buena, buena Corre, corre, papi Corre, corre Ay, ay, ay Ah, su madre Sacan la mierda Vamos Ay, ay, ay Ay, ay Ah, su madre Ah Gótito, gótito Es un Silence eso Buena, Gótito Buena, Gótito Buena, buena No, hasta se cago No, hasta se cago Hey, hey Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Corre Ay No, no, no No, no, no Eso, papi Bae Buena, buena, buena Buena, papi buena buena no es que el chanofin pega fripe papi pega free mi rey es por eso que le estaban pegando y se ha hecho un vaivaco buena hoy tres kilos tres kilos a cambio del tron de piedra directo de esta huevada del pangolín claro repetición que tal mecha papi que tal mecha papi que tal mecha también para hacer un poco de daño hoy está que tal mecha papi viste esos son mechas de mi rey esos son mechitas el gotito mira se mueve hacia atrás espera su momento el gotito es gozo papi yo me acuerdo cuando le veía al gotito cuando decía yo alguna vez quiero ir a un international decía papi lo logró papi y por qué nosotros no podemos lograrlo porque nosotros no podemos lograrlo papi si él pudo porque nosotros no realmente sí pero tiene que baitear su beca ven nomás dice cuando se le acaben entra insobrado lo mata sí pero la vaina es que tiene su vaina me tiene satánico mira el team enemigo vamos a repasar sus ítems repasar sus ítems 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 opetos ahí está ven mira papi ahí está así simplemente tiene satánico pipa es nomás tiene ítems pesados pues nosotros ganamos en ítems creo si estamos estamos chalones estamos chalonazos papi ya mira va a sacar sus verdes son verdes papi ya tiene verdes mi calza está esperando lo raycliqué hasta que lo baché aquí se retira o sea está no confundiendo si no está poniendo en una situación artística en la cual no 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 tiene corre corre uy papi acabo de morir uy está que buena mecha papi buena ah eso eso buena 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 no que haces corre 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 eso papi eso eso lentea 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 sangra una sangredita una sangredita dale dale eso ah gotito gotito bebé ah que rico eso quítale hasta se fue papi se fue un chalalora uy la gema la gema jejeje ay si papita que buena mecha viste papi vete nomás a tu casita chadokin vete nomás a tu casita papi vete baby vete está bien 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 papi buena mecha hombre está bien buena mecha vete uy 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 oh buena 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 papi ya vámonos 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 eso papi buena 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 claro papi claro tranquilo tranquilo tu tranquilo yo nervioso me dice vaquea vaquea ya 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 le matamos ya 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 vaquea vaquea no como tu zumpitero no como tu zumpitero que te quedas a que te quedas a matar el roche y a esperar que llegue todo el mundo pe claro pe papi que rico bueno y buena que lindo mira hasta papi se va a primer lugar tundera wakin ah tundera wakin ah me acordarás mi rey ah a su madre ay si papi es tremendo matio papi desbalancea total el todo el juego ah tremendo mi rosado papi ala miercoles papi esta que es uy uy no chama que no hay no no nadie se da cuenta ay ta se da cuenta a cuanto le queda cuanto le queda daño va hacia ah 500 de daño que chucho es eso jajajaja estas 600 lucas de daño vete vamos que va a sacar que va a sacar uy que va a sacar dos gemas 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 en ambos teams papi lo importante ve en tu aquí en tu party también tu puedes uy no uy no que haces vas a morir papi no 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 uy lo encontro uy papi no te creo papi no te creo bebe ah esta lo cancelo papi eso dale 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 uy uy sangradita buena no tiene no tiene ay no ya su maquina ya no tiene ya no tiene nada dale 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 sangra sangra su maquina se pagó mi rosadito octarine quiere el ceo dice octarine ay verdad eh jejeje no disco de on quiere si pero si hay que la venía haciendo un muy buen trabajo chamaquina mira pa que se pagó el rosado es que el otro team sabe papi buyback del matio buyback del matio ya automática no my god papi buena buena asi no uy uy corre corre papito ay 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 papi se un pedo de vida buena buena sangra sangra sangrada en 3 segundos sangrada en 3 segundos no 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 se lo bebo eso eso buena buena sangrada sangrada bebe sangrada bebe sangra mierda ya sangro ya sangro eso buena buena ah ah bravo ah listo papi que esta que buen tinta que buena mecha o no a su madre papi ya esta ya eso papi oisita que lechero papi lecherazo papi no pero yo le he dicho asi mas o menos calculale metale la pos de izquierda a derecha ay te va a salir un baes le dije el otro dia me ha llamado por teléfono papi si ya esta ya esta que gozo papi que gozo esta el gotito papi el gotito el gotito buenas noches el gotito papi el gotito papi ay 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 oh ala que chucha a la mierda todo mita jiji jiji todo mita no ya no ya no va que va que no mas ya no ya no todo mita todo mita todo mita que chucha esta buenas noches waltercito papi que rico tu follo mi papi hoy papi se fue con lo asi de vida asi asi sito papi asi como la tienes tu mi rey asi tanto que lecherazo papi aguanto todo hasta aquí tiene revisión de itens papi revisión de itens bloodseeker hoja plateada mil jorni bkb manda y bacher hoja bisal lincoln lincoln quiere ahora ajá botas de resistencia uy 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 se arma otra vez la mecha rolling thunder aplicado lesbine trata de correr papi uy esta le alcanza lesbine lesbine uy no alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala alala 18 segundos para uy no 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 pasa nada ahi no mas ahi no mas ahi no mas ahi no mas este ya la vieron baitear bkb dice no mas y luego es mecha si papi si desechado fíjense no saben ni a quien pegaron uy smoke smoke saben que no hay rolling thunder 40 segundos ósea vaquea papi vaquea rosadito no ¿ �brandt que como revealed con square y la pancha quiero venir papi, la pancha viene los fines de semana mi rey Tabete, no esperan por favor, no esperan, no, corre chicho no esperen, no esperen, no, su madre Tabete, ya ya está, ya está, se les fue el rock, se les fue el smoke, se les fue papi, se les fue otro smoke, a la mía, si, si, no saben, no saben, no se imaginan todavía, no se imaginan uy, no, 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 uy, ya, ya, ya está, ya, ya lo vieron, ya los vieron, ya los vieron eso, 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 uy, 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 se armó la mecha, uy, sangrada aplicada, a la osita mía, no, a la osita rolling toner aplicada nuevamente papi, uy, no, no tiene, no tiene, no, corre, eso, eso papi maten ese, maten, maten, eso papi, bueno, uy, se acaba de pagar papi, va y va, voy, pero no, tranquila no, maten, maten ese spin, listo papi, spin, uy, no, dos va y va, 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 no eso, 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 matale, chala, 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 no, 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 ata que lechero papi buena, ta claro papi, que buena, el gotito siempre salvando papi, el gotito papi, gotito, gotito, ta mi gotito, tu gotito, nuestro gotito, ta que rico papi, ta viste papi, así tienes que esperarte con tu toni, no tienes que esperar primero a morir mi rey, a su maquina por la hueva, ya, 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 ya ganamos, ya ganamos papi, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ta buena papi, ta que lindo papi, team peruano, team peruano, uy, refresh, ay, 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 papi, preciso papi, ah, ahora ya les veo, ahora ves papi, IG, IG baneando pues su toni de net, ya le ves ya baneando el toni, ah, uy, se viene todo mid papi, se viene todo mid, dice, alamos, todo mid causa, uita, no tiene va y va y va y lo saben, ah, y lo saben, creo, si, ya es todo mid papi, ya es todo mid, uy, 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 no, ya está, ya, mira esta cosita hoy, ay, 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 no, ay, botito, arrecho, no, 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 no hagan, no hagan throws, no hagan throws, no sean cagones, no sean cagones, eso, eso, ah, listo, buena papi, buena, ta que linda, me chavazo, ya está ya, ay, 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 hoy todo me he equivocado, a la mierda, jajajajaja, oita, que chucha, weón, hoy todo me he equivocado, que asco estoy prediciendo, a la mierda, a la mierda, papi, comentarios, mi rey, comentarios, gotito, papi, gotito, el MVP de la partida, chequea, papi, yo te aseguro que gotito, el MVP de la partida, mi rey, ya, gotito, MVP de la partida, vas a ver, gotito, MVP de la partida, mira, chequea el bulto, ahora, quien va a jugar, dice, ellos mismos, papi, es veo, es dos, papi, es veo dos, y no, como hay MVP, o como funciona acá cuando juegan torneo, si o no, papi, claro, el MVP de la partida, chan, ta que gran mecha, papi, a su máquina, ta que gozo, le metieron su chala, papi, a ver, tonta, quien es Avet, papi, no sé quien es Avet, vas a decir, ya, ahora vas a decir, quien es, Avet, no, quien chucha es Avet, weón, quien es Avet, jajajaja, ahora sí, gotito, ah, el gotito, el gotito, el que esté en el international, claro que sí, papi, es como un verso, dice, no hay MVP, ah, ya, 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 ya está, papi, actualizamos, actualizamos en Wikipedia, veo tres, es ni, ah, claro, veo, no, pues si gana esta, este, si gana este, otra vez si gana Tunder, ya, ya, no, ya, pues, ya gana automáticamente, ya, porque por la hueva, pues, veo tres, así, papi, ya está, ya, actualicen, por favor, actualicen, este, acá, no quiero ver este, no quiero ver, Evi Genio 0, Tunder Awaken 0, quiero ver 1 Awaken, Evi Genio 0, pura, actualizan esta vaina, un turbito, mientras tanto, di, un turbito, dale un turbito hasta que inicie, ya, papi, turbito, 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 ese invoker está dormido, no, este invoker, este invoker estaba cagado de la chimba, papi, el abete, no, el invoker estaba cagado de la chimba, papi, no, no pasa nada, sí, ahí está, P, ahí está, P, tu Shadowfin Carly, peón, es bien su por, jejeje, es bien su por, dice, no, Juan Carlitos Powers, invita a P, dice, ya, papi, mándame, P, mándame, mándame, por eso, unos taques huevadas, jejeje, ay, no, estaba bueno el pick, papi, te juro que que tenía mejor tía en ese fight, pero no supieron, no, sí, no, papi, no supieron aprovecharlo, les han baiteado todo, papi, les han baiteado todo, oye, amiguito, invita ya, papi, ya, papi, te invito, te invito, ya, te invito, mi rey, que lindo, papi, que buena mecha, si tuviera plata apostaría, pero no tengo, ya, maquina, mi rey, no te tengo, rompenalgas, que un chuche de rompenalgas, a la mente, estos nombres que se ponen en rompenalgas, dice, a su madre, papi, tal vez, está, una cátedra, papi, una cátedra, acéptame, pero rompenalgas, no es rompenalgas, acepta, 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 papi, ya te invité, ya, ahora sí, mierda, invita, dice, so, so, aquí en tu papi, lo que pasa es que está usando turbos, no, aquí es la turbos contigo, Kael, habla, tienes que ingresar turbo, acepta, pejuan, carlitos, paes, acepta, papi, ya te metí, agregado el gato, gatito, dale, dale, normal, irbincito, papi, si quieres echarle unas, 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 un llama, espera que ya entro, dice, recién llego de la chamba, ya, papi, ya, papi, mientras sale en otra partida, pej, de nuestro tunder, pej, papi, tu tunder, mi tunder, nuestro tunder, rompes, ranca en mierda, ganaremos en 30 turbo, no, papi, ni cambie, pej, 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 tunder, aguaken, papi, partida 2, ver en juego, no todavía, no todavía está, a ver, vamos a chequear, vamos a chequear, vamos a chequear, vamos a chequear, también en el video, donde se miraba, a ver, acá creo de ahí, acá era, acá creo era de ahí, vamos a ir acá, el tío irbincito, él es el tío, cae el papi, demorarán, mierda, ya, 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 ve, dale, 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 no, da turbo, papi, no van a demorar, demoran máximo 15 minutos en volver a la siguiente partida, porque después de cada dota que se meten, se van al baño, pues se van al baño, a cagar ahí, a orinarse, a todo, todo, pues se van a echar su pajita de la suerte, para que vuelan, pues a la siguiente partida, al toque, pues entra, pues su pitero, Juan Carlitos Paez, no creo, no, no va a entrar, creo, ahí, ahí entra, ya, el rompe nalgas, ya, ya está, ya está, dale, 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 dale el turbeche, dale el turbeche, mi rey, ya, entré, manda invitación, y ya estás, papi, ya, ¿por qué rompe, por qué rompe pez el tío Irving? ay, 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 es el tío Irving, ¿di? pero diles que no saquen huevadas, dice, ya entra mi quien, ya está, papi, ya, ya, listo, hoy no, ni se ha puesto, hoy, ¿qué, hoy ¿qué me enseña, papi? ¿qué me enseña a apostar? hoy quisiera apostar, papi, hoy yo más o menos ya me sé un, más o menos ya, yo más o menos ya tengo una ideita, más o menos, de cómo son los ítems, así las jugadas, tal arranque, comí mi basura, dice, no, pe, lo que pasa es que el, el gato, gatito, no tiene para jugar ranked, pe, está completando sus horas todavía, papi, saca de atropit y tu turba cada minuto, dice, a ver, dice, ya, te voy a hacer el caso, supitera, pobre que me engañes, ya, voy a sacarle, a ver, dice, pobre que me engañes, hombre, está, te voy mi. Ese engaño, me quedo más mentiroso. pero tengo que recargar o es gratis es gratis o tengo que recargar papi porque si es gratis gratis quiero pero si tengo que recargar quiero poner por acá un costa rica el creator de estudio papito lindo buenas noches angelito ruiz papi buenas buenas las tengas hermoso está pobre que me engañas que con de atrope pobre que me engañas a hombre que me engañas son fuera mierda donde la puesta es gratis dice no pero sea me refiero y la puesta es gratis no yo soy 5 yo soy 5 que me saco enjambre de la cripta será pedido ya enjambre de la cripta esto es botita a botita para que pati no botita no el titulo ganaremos el 5 abdice 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 que el vero yo soy 5 yo soy 5 normal mejor 4 voy arriba contra el chat oi gatito deja el p mid deja el tío cae el mid p anda cari anda cari yo te soporto pero a cada minuto 10 dices es que sabes un grande apropi ay ya así era yo pensaba que contaba con tal de sacar el héroe ya ganara ya ganara su maquina ay ya habilidoso te salio con botas pe mi causa oi te salio con su botas pe se supitero que quiere este toni mal que salio con su bota pe oi habla papi tranquilo yo lo voy a perreír no tu farmea tu farmea yo lo voy a molestar a ver como le esta deja de pegarme a mi mi malcriado a ver papi a ver ahora ahora a su papi no me deja hacer nada aún Wildlands, 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 Wildlands Ay, 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 tengo un rango impresionante ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres? ¡Uy! ¡A la chucha! ¡Uy! ¿Qué hacen acá tus zupiteros? ¡Oy, 3-line, ah! ¡Ese tiene pago, se creen, gato! Se creen hoy, sí, papi, se creen ¡Hasta, pendejame! ¡Oiga! ¡Ay, no, papi! ¡Corre! A ver, ya, no, me echamos, no, me echamos, no, me echamos ¡No! 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 Ya, ya, muertito, muertito, muertito ¡Era, miera! Ya, 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 ya se fue el Puch, ya, no, ya Ya se fue el Puch, papi, ya ¡No! Yo más, este, ya vine, papito, quispe santos, mi rey, quispe santos Buenas noches, papi Está buena noche, mi rey, estamos ganando, papi Uy, no, me acaban de matar ¡Ay, ay, ay, tancha, ¿lo? ¡Tacchamos, ya! ¡Uy, no, el Puch! ¡Ay, no, papi! ¡No, que te he el Puch, el Puch, me jala, me jala! Dale, dale, dale ¡No! ¡No! No, no me dejó poder estar ahí cuidando ese Puch Están los burritos ¡Tanquilo, más, tranquilo, más! ¡Ahorita, ahorita le metemos, le metemos! ¡Jijiji! ¡Ay, ah! ¡Jijiji! Te quieren lanzar, no, te quieren lanzar Te quieren lanzar, no te lanzo ya ¡Acá está, ve! ¡Jijiji! Muere, mira ¡Ay, corre, papi! ¡Corre! ¡Jijiji! Te mueres, gato, gatito ¡No, no, 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 no! ¿No me tiene? ¡Jijiji! ¡No! ¡A su, papi! ¡No está, wevón, papi! ¡No es pausa! ¡No es pausa! ¡Pausa! Que ya va a jugar ¡Nigotito! ¡Jijiji! ¡A tercera me voy a dar, ya! ¡A tercera me voy a dar, papi! ¡A tercera me voy a dar pa' meterle pelachala a este hombre! ¡A tercera, tercera! ¡Que me corro, será, pero no! ¡Me corro, pero me corro, me corro, me corro! ¡Oh, me barro he hecho! ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Jijiji! ¡Ay, au! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Talos estoy matando, papi! ¡No le cuento, será! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Eso, papi! ¡Papi! ¡Y si, papá! ¡Tanguito, tanguito, ya! ¡Tanguito, papi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jijiji! ¡Tangamos esto! ¡Nos chupamos el mango! ¡Y esta ya! ¡Ay, si! ¡Del greenstone otra vez! ¿Por qué se van, papi? ¡No se desconectan! ¡Pues sopiteros! ¿Por qué se desconectan? ¡Uy! ¡Ay, ya! ¡Ay, no! ¡No! ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jijiji! ¡Ay, no, papi! ¡A ver, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ay, papita! ¡Se fue! ¡Mira! ¡Jijiji! ¡Ay, mira! ¡Cómo se va! ¡Mitad! ¡Chama! ¡Que no se me escapó, papi! ¡Se me escapó! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡¿Dónde está mal? ¡Está manuelito, papi! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Manuel Zupitero! ¡Está mojado, papi! ¡Ya te vi! ¡Ya tengo, papi Zupitero! ¡Sí, ya! ¡Me estoy pegando! ¡Estoy pegando! ¡Ay, ay, ay, papi! ¿Ves? ¿Ves? ¡Ahí viene mi causa asado, viene asado, viene asado, viene asado, viene asado, viene asado! ¿Qué haces, qué haces, qué haces, Rambo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, papi! ¡Ah, re hecho pues eres! ¡Ay, no, papi, no! ¡Mentira, la bromita! ¡Jijijiji! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Gue! ¡Ga! ¡Jijiji! ¿Viste cómo se le baita ese Zupitero? ¡Jijiji! ¡Y si, papá! ¡Ya no tengo botas, creo! ¡Vamos acá, silenciado! ¡Vamos acá, silenciado! ¡Vamos acá, silenciado! ¡Jijiji! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Tiene sentry, tiene sentry! ¡Falta pangos! ¡Ya tengo silenciadito ya! ¡Tengo silenciadita con ese! ¡Amigo, te vamos a recuperar! Dice, hablaremos con tu papá Rodríguez que te recupere. ¡Muchas gracias, papi! ¡Muchas gracias, mi rey! ¡Ah, qué lindo, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma con seis, toma con seis! ¡Qué guay! ¡No, pero sí, tampoco a mí se le va a dar! ¡Nos metemos al Torre, al Torre! ¡No, papi! ¡Ahí yo me meto, papi! ¡Con pana y elegancia! ¡Está con paneche, papi! ¡Con paneche! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, la Torrecita, la Torrecita! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Ay! 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 ¡Ay, papi! ¡No, corre, corre, corre! ¡Corre, chicho! ¡Ay, qué chucha! ¡Uy, qué chucha tiene este enfermo! Yo estoy enfermo, mi causa ¡Uy! ¡Está faltoso, mi causita, papi! ¡Bien faltoso, mi causa! ¡12% de resistencia mágica! ¡Resistencia mágica, papi! ¡Resistencia! ¡Y sí, papá! ¡Está creo que quiero sacarme botas de viaje, mejor! ¡Luego de esto que me saco! ¡Refresh! ¿Se la pedí? ¡Sí, un Refresh, papi! ¡Un Refresh lo voy a sacarme ahora! ¡No, Cetro! ¡Mejor Cetro, Cetro! ¡Meto mi ulti! ¡Y con el esquerdo! ¡A ver, a ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, llego ese tono! ¡Llego ese tono! ¡Llego ese tono! ¡Agua! ¡Está llego, papi! ¡Llego! ¡Está huevón! ¡Aquí se pasa conmigo! ¡Aaah! ¡La Mirkulis! ¡Jejeje! ¡No tengo papi ya! ¡Y sí, papá! ¡No tengo ganas de matar a este Zeus! ¡Vamos a asesinarle a este Zeus, papi! ¡Le voy a asesinarle, papi! ¡Voy a asesinarle! ¡Dude a asesinarle a este Zeus! ¡Sumidio! ¡Unjuntas, papi! ¡Unjuntas! ¡Unjuntas! ¡Unjuntas mi causa! ¡Untas, fue mi causa! ¡Unjuntas, fue! ¡Uy, aquí estás! ¡Llego, llego! ¡Vay, papi, ven, ven! ¿A dónde vas, papi chulo? ¡Dude a ti! ¡Alla! Mere miera Uy papi Fin de muñeco, fin de muñeco Vamos a romper, vamos rompiendo, me siento una bestia ¿Qué me saco ahora de extracción? 30, 30 de extracción Creo que me meto bola allí Si, meto ulti, meto ulti, me siento una bestia Vamos chequeando Vamos chequeando, vamos chequeando Uy, ya creo ah Uy papi, ya apura Ya está jugando migotito Papi, ya está jugando migotito bebé Cucha macchina, ui mira Que chucha tiene tu malcriado Cucha macchina, te fastidio mi calzano Te fastidio, ya se sabe mi calzita Buena papi Buena, buena, buena Yo acá nomás de lejitos bebé Ahí está, pega papi Pega, 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 pega Ah su madre, no viene nadie Ya se me acaba, ya ve No está jugando migotito No está jugando migotito, papi No está jugando migotito Papi, no está jugando migotito Espera gato, gatito, eso, 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 eso Vamos, ya hay que acabar Ya hay que acabar Genial Que se puje malcriado Olay mío, Leonel Semana Olay mío, ¿Qué va a sacar? Olay mío Va a sacar su... Va a sacar su... Vai no Está va a sacar su Divina rápido, mi calzán Que fastidio mi casita A ver ahora A ver ahora Allá 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 Quis matarme Allá Allá Ay chucha no mentira Era bromita 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 papi Ay 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 Que chucha tienen estos enfermos Ay Malos Ay 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 Tiene divina Quítale Quítale Tu divina Al magnus 400 de vida Raventación Con la extracción espiritual 400 de vida Papi 400 de vida Allá Uy Uy papi Chamaquino Ya ya viene Ah Apuren Uy Ay No te notas Un fiancilla Uy Ahí está Tú mismo Esto mismo Soy papi Uy 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 Papi Gato Gatito Ya ya Ahora es Un momento ha llegado Masa que vaya No te notas No te notas No te notas Fortifican hoy, ya dale dale Basta papi ah Ay no 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 Es su madre hombre, me meten la chala papi, me meten chala hoy Ay what? Si maquina la miércoles El rompedor de nargas pe Si papá, menos ocho espíritus Ocho espíritus papi Ay no, ahora si Ay no 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 Me esta patiada Yow Apuran apuran, ya esta jugando el gotito Jijiji No regalo, adivine Ay no No Jijiiji Jijiiji Aw Oeeee Hoy déjame chupar el subida, si Ah, suman mucho, mucho daño ¿Me da vida cuando viene? No, no, me da vida Ala, mierda de son Está esto, si es un turbo de verdad, papi Turbo de verdad, hombre Está recontra turbo Oye, esto es un turbo de verdad Este es turbo de verdad, hombre Aldia Oye, esto es de verdad Sin se convertir en un turbo, de verdad Ya, 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 ya Ganamos, ya, ya Ahora sí, vamos, vamos Vamos, vamos, mate Vamos, papi Vamos papi, vamos a ver a nuestro gotito Nuestro gotito, no, nuestro gotito Vamos a ver un toque, vamos a ver un toque Vamos a ver un toque a nuestro gotito Y ahí están en partida Ya está papi, ya está Muy fácil, sí papi, estaba recontraísimo Estaba re, es que todos están mirándole Aquí al gotito Todos estaban mirándole al gotito Nuestro gotito, tu gotito El gotito, el gotito de todos El poto gozado Ahí está papi, fase de picks Ay, 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 no voy a decir nada Otra vez Shadowfin Hookshot, va a haber chupadaño Marcy, Smackdown, Suplex, todo Morphing, ya Lich, ay, 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 mira Van Respeca Van Respeca, ¿quién han baneado? A nadie no han baneado ¿Por qué no banean al Tony? ¿Por qué no banean al Tony? Si el Tony del gotito Estaba recontra Gucci ¿Por qué no banean al Tony? Ah, mira, Matio Es el roster, papi Entonces a Matio Rosteando le gana a Fly Fly es caja, dios Fly es la pezuña de Matio A ver, Tony, no Tony A pangolín, a chucha Pangolín, papi Ala, Stump, Stump Ay, 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 Stump Tres Stump, papi Cadena de Stump Pero es Mini, Mini Rango, Rango Mini Ah, no, sí está el Tony ¿Qué tal Tony? Men, che, soy yo Está pensando, papi Lo están pensando todavía No sé si sacar, dice No sé si rompele las nalgas Otra vez al pangolín Pokémon saca pangolín A ver, hay que pensarlo bien, dice Hay que pensarlo bien Tranquilo, todavía tenemos Un minuto, le dice Entonces Dar Mago, le dice No, sí creo que Este, no sé Otro héroe que podemos Controlar, ese pangolín Puede ser un Bloodseeker, dice ¿Puede ser un Bloodseeker? Claro que sí Un Bloodseeker puede ser de nuevo, ah Puede ser un Bloodseeker No, pero lo ha hecho Parle de daño a Razor, le dicen Así que no vamos a sacar Bloodseeker ¿Qué héroe podemos sacar, le dicen? A ver Ah, chucha Ay, what? ¿Pasís ahora? Ay, ¿qué fue? Ah, chucha Esto ni car, ya Ay, ya Ay, me cagaste el cerebro, ah Ya ¿Quién es Mita ahora? Ay, ya Ay, ¿qué? ¿Qué es eso, papi? Ay, ay, ay Me cagaste el cerebro Ahora sí, ah Ay, qué chucha es esto, papi Ay, qué es esto, ah Ay, qué es esto, papi A ver, alguien que me explica ¿Por qué hay tres Supers En un team? Y los cores y el off El mid Ay, qué chucha, be Ya irá este Mid Mid es este Lich, ¿no? Mid es Lich, ¿no? Ay, te on es off Oh, ¿no? Claro que sí, el off ¿Tinimi? Nada bien No es Lichmi Equipos como Arroyan Asesinados Ya hemos visto Quien gana lo Arroyan siempre Jugador con mayor daño Maico puro Total infligido Ahora es en 25 minutos Daño puro Daño maico puro Yo también creo que es muy Lio, Serapel, Lio Jugador como el Mayor Neto A los 10 minutos Está ya, este huevo Este huevo Jugador con el número de dagas De traición adquirida Número de dagas a los 25 minutos 3-4, listo Y está ya Mid Morkley dice Oh, razón, dice Y cualquiera de ellos Carri ¿Tú crees, papi? Ay, su máquina Está medio Está medio Pendejita esta vez Está medio Pendejito, papi Ahora sí Está medio Pendejito, papi Está medio Pendejito Termina la pausa Termina la pausa, chicos Y a ver Morktrap Me gusta mucho Que Tónder es uno De los pocos equipos Que probablemente Tenga éxito Con Dawnbreaker Muy a pesar De que ha sido Mere bastante tocado En los En la gran mayoría De parches Hasta luego Tamar el borde La tiene tranca Dice No era Morphin Sí, onda Eso también lo estoy diciendo Mira, tiene hookshot Le van a meter bola Le van a meter El ulti del Shadowfin Le van a meter suplex O sea, le van a volar De una O sea, medio tranca Van a quedar uno a uno Creo, ¿ah? Lichu por Y Lino Rami Lichu por Lichu por A ver ¿Quién es el Opa? ¿Quién es el Opa? Y el Leon es Ya, el Leon es cuatro De leyendas Sí, o sí, cuatro Está bien Morphin Dice O sea, si era siempre Y cuando no hay El Clop Sí, pe Si no hay Ahí creo que la cagaron ¿Grotita? Esta no Salió sin movilidad Un papa, ¿no? Vamos a ver Si gana esta Thunder Awakened Estarían avanzando Por la Winner Racket Y sería muy bueno E histórico Para la región Sudamericana Inmediatamente la ruta Uy, uy, uy Uy, papi, Matthew ¿Qué chuchaste? ¿Y por qué no sales Con tu hitla? Soy Matthew Su papi se moría Su máquina está dura Él tiene tres de armadura Y está ya Sí, sí, está bien Por la segunda De Razor Sí ¿Tú crees? Ah, ya Le va a chorear Ah, le va a chupar Le va a chupar Le va a chupar No, sí No, sí Si le mete un hookshot Ahí sí, papi Ahí sí o sí Muere Sí o sí Muere Ah, su mal denegado Me causa Quiero ver ese off, papi Quiero ver Este es off ya El Harry Ay, ay, ay El Shade puede morfear En esto Ay, ay, ay A ver, a ver Dame cagas con esa A ver Ay, a chucha Ay, 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 ay Es como su cetro de Lursa No, sí, pe No, es como su cetro de Lursa Ajá Es como su cetro de Lursa Chamaquina Ay Si, madre, papi Ahora, ¿cómo lo van a matar Este Shadow Pino? Seis Y tú ¿Dónde está tu marita? Ay, ay, ay Dos denies Ah, checa, papi Ay, ay Ahí está Subarichi Uy, uy Robadita Mira su bodyblock Fue mi causa A ver Ah, no le matan, papi No le matan No le matan Nada Aparte de este No es tu Morpink Dice Allá Así que con eso Podría sacar una jugada Favorable para su equipo Por ahora Pandamu Ayudate un poquito Así su madre, papi Bien, cómo le deniega Papi Bien, se ha jugado su Morpink Este Pandamu Ah Mire, no, no es Pandamu Morpink ¿Quién es Morpink? El Pac Es el Pac Uy, papi Uy, no Uy, estás muerto Lo caos allá No, afloja, afloja Al final No logra llevarse Sobre el trick Sobre el clopper Ahí está Taker Muy tocado Chamaquina No era Leon, creo, papi No era Leon, creo Piensa, peón, amigo Dice ¿El Char ¿Crees que será su primerite? No, ni cagando Va a ser papi Ni cagando Será Un partido Uy, qué chucha Hace un Waraka Uf Uf Hace un Waraka Mientras más niveles avance Más fácil Para el equipo De Totten Poder Ser un poquito Más agresivos En esta línea Eso, papi Eso Es que tiene el Barichi Esos botitas Sus botitas Otra vez Otra vez Causa Todo el día Está que le chupa Su daño Claro Se va a transformar Acá Se va a transformar Sí o sí No tiene su bota No tiene su bota Él no tendrá Tien No, dice No es tu rank Chipe Uy, no No Uy, papi Corre, corre Te voy a encerrar Te voy a encerrar Te voy a encerrar, papi Casi Casi es buena Baiteada ¿Viste, papi? Aquí juega Sí, papi Que juega En el recontra Equipo Tranquilo Tranquilo, artístico Con este floppy hat Cinco cargas En el recontra Ah, no ha gozado ¿Ah, chicas? Yo no se lo llevo Oye, otra vez Este mire ¿De qué va a ir? Aquí es su pegadón Pega loco Pega loco Su guantecito Y necesitas un poquito más de HP No puedes No puedes darte el lujo De que te snow vuelven En esta línea Que no está sucediendo Porque ya estamos nivel 3 Y todavía más Dice falta, li Vamos a bajar Que es bajar Que amigo No es que tampoco Nos están evitando Que van a estar sacando Una buena cantidad de recursos Mientras tanto En la línea de medio Tánico 29 Al igual que el pango Aquí no podemos esperar mucho La verdad Probablemente el pango Es un poquito más capaz De poder tener Presión temprana Comparación de un tank Que quiere escalar un poco más En la hora Hacia la vaga Vamos a ver Lo que simplemente La parte de abajo Uy, papi Uy, casi Casi, casi Casi se lo baja Casi se lo baja Uy, papi Otra vez Otra vez Se escapa Ay, ay, ay Ay, ay, ay No Chucha, weón A su máquina Se llevó el kilo Sobre los papis No, pero está Subadita Así tiene Y de este No está Subadita Chamba Máquina Mira Y no ha poleado No, así ha poleado No, no me decepciono ¿Para qué le dan lío A los tonos No le dicen nada No lo está haciendo tanto No Esto nos deja Una primera etapa Del juego Seis minutos Bastante parejos Porque abajo Estamos buscando Stack Mira, estamos buscando Stack No como en tu parte Que no busco Stack nunca Nunca busco Stack en mi parte Oye Probablemente Comencemos a necesitar Un poquito más La incursión De los medios O comenzar A jalar la tensión Los juegos De donde La línea Mira, mira Casi, casi De cheque Casi, cheque La tensión De enemigo Y liberarla De otras partes Del mapa No como por ejemplo Más y una vida Ahí está Ay, ay, ay Llenada de botella Aprende Aprende Zupitero Tepear mid Para llenar Uy, no Uy, padre Casi, casi, casi Llenada de botella Le va a controlar Su runa De minuto 8 Si, un minuto 8 Si, adan Viste, adan Chequea No, no No, no Viste, gotos Otra vez Te vas a morir Uy, no Eso Buena Ay, al carro El carro El carro El carro Buena 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 Ay, ay, ay Se acaba de morir El carro Buena, buena Papi Chúpale, chúpale Eso Succiónale Buena Ay, ay, ay Ay, ay El mi ¿A dónde vas, bebé? ¿A dónde vas? Le dicen Daguita, daguita Ya va, sí, daguita Va a trabajar en la taga ¿Ya tiene taga? No, jodas Que tiene Ah, no, no Tiene No tiene Uy, no Mames Está viendo Qué buena Se lo llevó Papi Se lo llevó Uy, Dere Qué lechero Causa Le salió De Deo Le ha salido De Deo Claro, el gotito Tiene que ser Está con su lío Peón Si no Si no Fuentes, papi Fuentes, la gotita Uy, no Tepea 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 Asma Recién Ape, papi Mira Ape, ta Que asma Tenía Tepea Hace rato Uncha Máquina No moría Uy, papi Apúrate Farmea Asma Que no Ya la caguea Jijiji Otra vez Si falla de mi Predicción Uncha Máquina Apúra 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 Farmea 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 Por favor Hágame ganar Hágame ganar Minuto 10 Por favor, papi ¿Cómo para comenzar a meter presión con el run truck o el block run? ¿A qué es diferente? Aquí es básicamente quien guerrea mejor en la junta y qué equipo presiona mucho mejor al posición uno del rival? Para evitar que ese tipo de diferencia en la economía, vamos a decir, ¿no? Así que ambos equipos comienzan a hacer este tipo en el stand Esto es el power spot para el equipo de not en la tabla Ay, ay, ay Eso, papi ¿Ves, daga? 800, lucas Ya, 1400 le falta, ¿ya? Chucha, ya perdí Ya perdí la apuesta del minuto 10 Ahí está Ahí, ahí, ahí Ala, mía Reventó su potón, papi Ahí, ya Ahí está, ya te cagaste Uy, no, ya te cagaste Ay, ay, ay Uy, papi Uy, chucha, fea No le das, no No, ¿qué haces? Vete Ah, se va a morir, papi Mira, por arrecho, papi Chamaquina, por la hueva Muerte innecesaria, papi Arrecho, lindo Lo que estaba escalando Chamaquina Lindo Estaba escalando, papi Y donde, pues, está su varita Mía, pues, no echan varita Esta recuperación de manas Y al final, pues, cuando ya lo utiliza Lindo Estaba listo para 1800 de oro Ya ya casi, ya casi Un poquito más Así, si tenía su varita O usaba Y así se moría Chamaquina, chamaquina Yo te estoy indiciéndola Pero ya te lo voy a llamar Después para reñir Pum, chucha, no vas a comprar Tu varita Esta hueón, papi Tienes que meterle a su chiquita Nomás Tienes que hacerme caso En este zapiteo Aprovechan a favor De Thunder Awaken Con iniciaciones Avalancha Dos Mal posicionado Ay, sí, papi Eh Pum, ya, ya Tienes que dar Uy, es mucho más claro Si te das cuenta Los prospectos Uy, es mo Ay, ay, ay A ver, dedo A la mina Tiene dedo Ya Ahí está, ahí está Ellos saben Ah, ellos saben Ellos saben, papi Está, se murió Uy, papita Allá Él es, él es, él es Sapo Eso, papi Dedo, por favor Dedo Dedo Sin dedo nomás Ah, va bien Ah, chucha Inteligente, sí o no Yo le he dicho Pero no, no No metas dedo ¿Para qué vas a gastar? Ya gastá el Lich Ya, ya gastó el Lich ¿Para qué vas a meterle? Ya no, ya Se siente El único counter Faltal del Morpink Es un Anzi Heraldo Dicen Si no lo juegas No pines Juego Morpink Desde Dota 1 Allá Ese Anderson No piensa Dicen La Jajajajaja Hoy no peoré En Pesipiteos Ya tiene mucho Ya tiene mucho Ya ¿Qué va a sacar, papi? Ofrenda de verdad Ay, ay, ay Dedo Dedo Nada de dedo Ay, papi Ay, ay, ay Ay, ay, ay Aprende su piteo No con tu sacos 40 Ay, papi Ay, ay Ay, papi Así Dedo, dedo Dedo Dedo, goto Eso, papi Buena gotita Buena gotita Y el voto Se llama a la baja A ver Llega Cuidado Sucesión De Shadow Rachel Y el crash Se encarga De la cabeza De pata Pero eso no ha terminado Llega de armado Próximamente Consegue Que llega El papa Y al fiesta Buena, buena 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 Uy Uy Se comió el tronco Papi Mira, mira Que está Que está Ya lo viste Ya lo viste Je, je, je Ah, acá está Esa, papi Ya lo viste Ay, ay, ay Llegaron todo el mundo Papi Está, todo el mundo Vino Echa máquina Le abrieron Las nalgas Son, ah Así de bueno Sí, pero es un buyback De no Con eso Valdrá la pena Valdrá la pena Ese buyback Con naranja Ah, si dice Dice ¿Sabes cuál es El counter más efectivo De Morphe? Son los Stumps Amigos Je, je, je Taimeas No, te vayas Estoy nomás De jugar nata Oh, no sabes Que es eso Yo recién llevo Dos años Y te apuesto Que juego mejor A la miércoles Tranquilo No peleas Zupiteros 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 Hoy sí, papi Ah Smoke Smoke de dos Quieren aprovechar Quieren aprovechar Rolling Thunder Y quieren Quieren meter A la chala Al pobrecito Del Morphe Uy, papi Uy, hockshock Fallado Bien, papi Muy buena Fly Allá estás viejo Fly, allá Allá estás viejo Papi Fly, allá Allá estás viejo Mi rey Allá, ya no Ya está viejo Está viejísimo Papi Está con candas Que asco Vamos a ver ¿Tambiste papi? ¿Qué chucho es eso? Ese hookshot Papi ¿Qué es eso? Miercoles Papi No, 3, 2, 2 Papi 3, 2, 2 ¿Qué chucho es ese hookshot Comparte? Ahora sí se mete hookshot ¿No? Ahora sí se mete hookshot Al clip neutral Hookshot Para formar jungla Hookshot Para formar jungla ¿Dedo de nuevo? No, no tiene dedo Ah, quiere matarlo Ah, quiere matarlo Tiene dada Ay, ay, ay Ahí está Ahí está Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ah Ah, su máquina Alá, mierda Chau, mi madre Alá, mierda Alá, mierda Les pape Le acaban de meter La chala Hoy Esta partida No tenía Ni pie Ni cabeza Y eventualmente Lo que está sucediendo No, no Ay, papi Yo no pensaba Que era tan efectiva Esa mecha Taduria Le quieren matar Pobrecito Al morfe Ya Le están, le están, le están Le están, le están Le están, mira Ay, ay, ya No, ya, ya Ya sabes Ya sabes Están allá No vayas No vayas No vayas No 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 Corre, corre Ay, buena Papi Ala Llegaron Todos No como tu Cuando Están gankeando Pues a tu Super Papi Que te quedas En tu línea Ni cuenta De las que le están Matando Así se tepea Mi rey Tienes que tepear Al toque instantáneo Siempre tienes que andar Con tu tepe Mi Kim Kardashian No te guardes No te guardes Tepe Papi Si ¿Cómo salvas Su team Papi Su super Es importante Chequeas el bulto Claro que si Papi Asma ¿Qué va a sacar? Manta 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 Si Manta A ver Que tiene este BKB BKB Claro BKB Entiende Peburro Dice Char En la vida En su primer item Dice Él va a perder Él va a perder Otros items Al agua No Ah Su madre Yo no tenía dedo Papi Ala Oh Ah Papi Oye Están peleando Papi Que chucha Fue Están peleando O sea Ahora si Se pelea Caleta Oye Papi Oye Así se pelea Caleta Ahora Uy Ay Buena Taderito Que rico dedo Ya tiene su daga Ya tiene su daga El gotito ya tiene su daga Ahorita Ya anda a jugar en tu cuenta Grande Dice Suelen matar al clock Y gana todo Ay pero yo no entiendo Por qué insiste Papi Por qué insiste Oh Papi yo no entiendo Por qué insiste Yo no entiendo Por qué insiste En Shadowfin Carrier Si no la resulta La anterior Por qué Shadowfin Carrier Ya No es como vamos acá Perdí la primera D Equivocado Chamaquina Equivocado Acá Chamaquina La cagueo Son y no es como uno de los que estoy No es como uno de los que no es como uno de los que se ha pagado en el mapa El juego es muy importante Es como uno de los que se ha pagado en el mapa Porque ya no han logrado matar Mientras cuanta Eres nomás, tú dices, mejor aprende de lo que estás viendo Ay, 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 papi Hoy sí, papi, hoy Thunder está recontra agresivo, papi ¿Te apuestas que Thunder pierde? Normal, papi, ¿eh? Le doy, le doy, papi, mi rey, ¿eh? Ay, 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 ay Llega, no, toso, ay, aplicado, revienta las nalgas de ese shadow fin Pero el martillo para ser aplicado Y ese pobrecito acaba de activar la BKB para, uy, no roba daño, roba daño No, te peo nomás, dice, me largo de acá porque me van a meter la chala Y pucha, te peo a su puente Arrochan esto, arrochan Arrochan, papi, arrochan, arrochan Dale 100 soles, no A su máquina No, no, a perder, papi No, te quiero ganar tus 100 soles, gato, gatito Te voy a ganar, papi, te voy a ganar Uy, 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 ay, 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 que chucha Uy, uy, qué haces, qué haces A su... Está por un pedo, papi, un pedo Un perito Un chasú Un soplito le faltaba Uy Ay, dedo Dedo Ah, su máquina No lo encuentra, papi No encuentra la apertura Apertura, yo no encuentro la apertura necesaria Uy, papi, se la van a hacer que meter la chala Pero, ah, donde el sacre se acaba de meter con el martillo ¡Esto un aplicado! No le dejan ¡Ah, esto un! Ahora sí, esto un papi Uy, no le acabas de meter la protección de chivas Y esta madre, papi Ah, la abrieron las nalgas, papi A través a ese pobrecito, ese clock, güey, hombre Ese clock, güey, debe estar traumado, ya, hombre Está recontra, traumado, mi clock, papi ¿Qué tal mi clock? ¿Qué tal mi clock, papi? Algo así, di Está le pusieron así Está le voltearon Le pusieron el 4 Le bajaron el lompo Y se la metieron, papi Bien, recontra Está apoyado a tener su cetro, ya, papi 2 minutos más y tiene cetro Minuto 24 sale su cetro del morping Alá, Michio Uy, recontra, dominating Uy, Thunder ¿Dónde le está Bach, papi? ¿Dónde le está Baca? Alá, Michio ¿Cómo pegan de espalditas? ¿Qué chucha? No, ya, no, ya, no Ya no gana, ya Ni cagando gana, papi Ni cagando Todos están perdiendo Ajá Un posicionamiento atrás del arbolito Uy, no, empujadita Uy, no deja Uy, no, acaba de fallar su fuccio, papi Que asco Ni en mi rank Fallan tantos Un pobrecito Acaba de reventar las nalgas Desechado a fin y hoy Pobrecito Alá, como se los derrite, papi Como mantequilla Ah Su máquina Oh, alá, bro Ah, su máquina, papi Alá, con todo y bolas, mi rey Con todo y bolas, papi Uy, que salvaje, papi Con todo y bolas Oh, alá Ah, su máquina Aquí estamos, papi Ah, su máquina Oita, que gozo, papi Ese club está pajero No te digo, papi Es una pajita pa O sea, la pe Una pajita pa O sea, la pe Ah, su máquina Y encima tiene el Rochon Todavía Claro, Rochon, Rochon Dos minutos más No te digo, papi Minuto 24 va a tener Su centro, esteón Ahí está tu club, güey Jejeje Puta, el club Está pajero, papi Se ha hecho una paja, creo te O sea, muy pajero Muy pajero No pasa nada Si no No pasa nada Si, papi Ahí está Se va Se va Se va Otra mecha Smoke, smoke, smoke Smoke No comparto De allí, papi ¿Tienen todo? Tienen todo Claro que tienen todo Van a querer estrenar La beca de Shadowfin Van a estrenar La beca de Shadowfin Uy, se lo huele Se lo huele Uy, papi A Rollington Le ha aplicado Pero hoy No le reventan las largas Al pobrecito de Tony No le dejan hacer nada Y va a reventar Oh, no Pero por la hueva Esa le dice No, la acaban de reventar A la Marcy, papi Revienta, revienta Revienta, revienta Revienta Oh, está reventó, papi No Dedo 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 No, Dedo No, todavía no estoy bien Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se fueron Su máquina Todavía tiene dedo, ah Todavía tiene dedo El Matio Todavía tiene dedo Uy, tanto han practicado Y papi Ya tiene, ya tiene Mira, ya tiene su C3 Ya, papi Minuto 24 Yo te lo dije 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 Todavía no revienta El Shadow Fee Todavía no revienta Hoy no tiene Ni pin Chávez Dijo Char es sano Y Paca Se la pela Dice Ya es minuto 25 Y no ha sacado Char Dice Ahí está tu pensamiento Un K Allá Jijiji Jala, osito Crío Ya bueno Está bien, papi Está bien Muchas creían Muchas Jala, mostrano no lo conozco siguiente item Sanji Yasha ese club no es jugador 1 o 3K es profesional hoy que va a ser profesional ese club con pajeraso papi que chuchas viste esos huchos esos huchos yo lanzo mejores huchos que esos papi que son esos huchos yo no creo que sea profesional papi está metiéndose un 3-2-2 no es profesional papi que le han quitado su mano o está lisiado es uno de 2 uy no esto es mierda le van a dejar abierto sus huchos ay 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 ah huevón buena ay 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 te pega te pega ay ay ya se pega jiji 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 si está recontra fallando papi está bien está fallando todo absolutamente todo mira ya se ha convertido siguiente item claro que si yo te lo dije siguiente item claro papi eso es caliente uy no uy 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 un poquito ya lo hallaste lo hallaste ahí está eso ya está ya afloja nomás ahhh 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 su madre está la presión no es un rank que dice de 30 si papi la presión es brutal brutalizosa papi la presión una tremenda presión papi ahhh a ver ahora sí muchach ya si ya, ya gané ya gané tuviste ganar gato gatito sus 100 locos pero yo sabía peh hayla me se va low with brackets y jiji papi y jiji se va low with brackets Si no saco ya es porque No lo están inmovilizando Dice Primera Ah si No ya no Ni con el aire de la Rosa de Guadalupe Se voltea este Dota Ni con el aire de la Rosa de Guadalupe Ya está ganado BKB No ya no vale Mira apesta caca su BKB 6 segundos ya no pasa nada 6 segundos de BKB ya no Ya no vale Ese BKB ya no apesta caca Apesta caca Ah mira Porque pues quieren pelear No sacar índices Por sacar Es situacional Tiene razón Es situacional Pepo la hueva Es de po la hueva Pepo la hueva Ya ¿Qué pues hacen de? Aflojan Ya A ver ¿Qué pues haces? Alá Un poquito Alá Amigoto Alá Mierda Miércoles papi Ah sin nadie Ah No 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 Alá Me metan las nalgas del Shadowfin Pobrecito Baiba Por la hueva Es tu baiba Me dice Alá We're sitting El club papi No anota No he sabido Ni que ha pasado Ya Alá Miercoles papi Ganamos Ganamos Mi rey Ya cachucho Siquiera uno No he aceptado He Hoy uno Nomás Ya acertarle Que asco Sigue avanzando Papi Hoy Tunder es Hoy Chamaquina Papi Que gozo ¿Viste? Hoy felicísimo Papi Hasta que gozo Me rey Yo nunca Donde papi De Tunder Aguaquem Papi ¿Quién decía Que me apuesta Que Tunder Pierde? ¿Quién decía? ¿Quién eres Ese Zupitero? A ver ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está ese Zupitero? Que decía Que Tunder Pierde A ver ¿Quién está? Quiero ver Quiero ver Su comment ¿Quién está ese Zupitero? ¿Quién está ese Zupitero? Que decía Que Tunder pierde ¿Quién está? Ya papi Ahora sí Este Ranked Ya Ranked Yo le enseñé Ese Tine Ese Morphin Me han llenado De orgullo Mi aumento También me llenan De leche Dice ¡Ay! 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 ¡Go Ranked Quispecitos ¿Ah? ¡Claro que sí papi! ¡Go Ranked Me ve! ¡Go Ranked ¡Go Ranked! Échale 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 Su Ranked Papi ¡A su Mario Papi ¡A qué gozos papi! Algún día voy a ser Pro Player Yo también Por eso me esfuerzo Pro Player Poco a poco Por eso estoy saliendo De esta medalla De Guardián Voy a ser Pro Player Turbo ¡We dice! ¡No! Va a ser Ranked Papi Porque ya le hemos dado Cinco Turbos Creo ya Sí Ranked Y luego Turbo Ranked Ranked ¿Quién quiere jugar Ranked? Vamos con Ranked Vamos a Ranked Vamos a Ranked Papi Vamos a Ranked Vamos a Ranked 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 Ojalá Que nuestro Bote Ya se Ha quedado Tío Kael ¿Está ahí Tío Kael todavía? No Pero ya se ha ido Tío Kael Tío Kael Tío Kael Tío Kael Tío Kael Primero Turbo Para irme Ya dicen Ya 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 Pero Entra ¿Dónde está Tío Kael Papi? Luego Luego te amaneces Aunque sea No voy Verde Uy Ya A las 11 Acepta Mierda Dice Ya No Pero no No me agregas Todavía Ya Ahora Si Sale Un Turbo El último Turbo De la noche Papi El último Turbo De la noche Mi Quimia Hoy Buenas noches Narumis Papi Este Thunder Top 6 Que rico Si papi Billete Mi rey Billete Está Que rico Y aparte De que son Peruchos Si ellos Pueden hacerlo ¿Por qué Nosotros No Si o no Tienes que Pensar En grande Mi rey Vamos a Vamos a Tratar De ser Pro Player Nosotros También Va a ser Pro Player Papi Juan Carlos Papi Tú También Vas a Agarrir Juan Carlos Pais Sale Un Turbo Y luego Su Ranked Vamos a Jugar Un Ranked Para sacar Pero Aceptame Pepe Vito Fiu No te Puedo agregar Papi Ya 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 Está Este ¿Por qué Ustedes Son bajos? Dicen No Ahorita Papi Te voy a Demostrar Papi Te voy a Enseñar Cómo Se mete Hookshot Espero Que Fly Este Mirando Le voy a Mandar Ese Video Fly Para que Aprende A meter Hookshot Para que No Meta Al Neutral Para que Aprende A que No Se Farme En Jungla Con El Hookshot Ya Se Alero Enemigo Para pelear Se mete El Hookshot En Mi rey Ahí Te lo voy a Enseñar Papi Le voy a Sacar Clock Ya Así Nomás Normalín Papi Le voy a Sacar Clock Le voy a Enseñar Cómo Se juega Clock A ver Tengo Clock Acá Tengo Mi Gruta Clock Todo Era Meter Hookshot Al Creep Al Creep Dice Al Ricky Metía Su Hookshot Nunca Le daba Nada Shadowfin Hc Está En Meta No Peque Chucha Shadowfin Shadowfin Hc Dos Veces Nunca Le ha Funcionado Su Shadowfin Hc Papi Si algo No Te Funciona Ya Te Insista Mi Rey Vete Tranqui Con Honor Déjalo Suéltalo Déjalo Ir No Siga No Saques Guemadas Pes Quiere Dormir Feliz No Renegando No Papi Tú Tranquilo Te Te Voy a Enseñar Cómo Se Cómo Se Mete Hc Con Clock Ya Te Vas a Ver Papi Te Te Le voy a Enseñar Ese Zupitero De Flype Que Para Metiendo Hc También Menos Menos Al Enemigo Dismatero Ahí Ve Super No Te Te Enseño Cómo Se Juega Clock Más Van Estre Ahí te Les Enseño Cómo Se Juega Un Clock Ahí Te Les Enseño Clock Ahí Te Te Voy a Enseñar Papi El Fáciles Es Mejor Hc En Este Parche Dice Creo Que Si Papi Pero Este Zupitero Insistía Con Su Vaina De Shadow Fin Dos Beces Shadow Fin Papi Te Quiero Mucho Gotito Te Quiero Mucho Gotito No Vamos A Reventar Nalgas Con Nuestro Clock ¿Ya? Ahí te vas a ver Patti Quizá tu clock es como tu push dice Jalando por No Tal vez solamente para mandar Le pese a ese fly Que para Focuseando Ahí a los Grifner Tal vez Te voy a enseñar Cómo se Focusea Pero Aquí nomás Tranqui papi Te Tranqui Te voy a enseñar Papi Cómo se Focusea Esta vez A la Mierda ¿Qué hora se juega así? Todos Cero De fuerza ¿Qué chucho es eso? Yo creo que voy 5 Yo te Yo te Yo te Soporte ¿Por qué se han ido 4? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te dije o no te dije Claro papi Yo te dije Yo te Estoy Diciendo Y Zulpitero No creo que Tú falles Los Juxus No No Voy a fallar Papi Tranqui Nomás Te lo voy a enseñar Si es Matero Dale Demuestro Papi Cómo se Juxusea Ya A ver Batería Santa No es Esta ¿Ves Cuál Era Batería ¿Ves? Ahí está Este Es Este Es Es Botita Ya Botita Así Nomás De fríos Papi Para Meterle Chalapé Con Oh Yo no soy Off Por si acaso Yo soy Cuatro ¿Quién ha sacado Off? Jijiji ¿Eh? Ah Jijiji Bueno Esta partida Se gana Fácil Así Nomás Hay que hacer Stack Nomás Para que Farme El Sapo Y Ya Ganamos Jijiji Jijiji No ¿A qué hora No se coge Runa No se coge Runa Ahora Así Así es Cuántas runas Hemos chapado Dos Nomás Jijiji Espera Espera Allá Allá Está mal creado mi casa, no? Ay 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 papi de costadito me ha agarrado Ah Qué fea esta legión, esta legión esta loca, por favor me he sacado legión mejor ay papi, a su madre como me mete la chala voy a sacar maya, no más papi, a mayita mayita voy a sacar una mayita y con escedia de fresa maya va a sacar, mira de fresa va a sacar su maya niño gato, mi gato, gatito esta novia 3 esta legión esta loco, esta loca mi causa, esta loca esta loca, esta loca mi causa parece que se ha caído de la cuna dos junglas, no mames, dicen ay que chucho hacen jungla ay porque, ay que hacen jungla esmateros un pujkard les ha ganado no me voy a decir ay no me mete la chala ay 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 me mete duro me mete duro me la esta metiendo bien duro bien duro a ser tranquilo lelara no se gana yao lelara lelara la fuente papi la fuente que hace en jungla estos ismateros nadie se da cuenta pe nadie se da cuenta de mi casa nadie se da cuenta que esta queriendo hukushearme pe me esta queriendo shanguear este hond de mi tracito no mami no se da cuenta que esta a nivel 5 ya ve ay papi ay papi ay ay papi ay papi hace stack dice el turbo la vieja es confiable !". jajajajajajajajajaja ah...viste papi? viste o no? así se mete hukushe mi rey solamente no la difficulty dejare fa dejare venir enseñar este skycon se juega pero que chucha jiji pobrecito mi loot pero uy what uy tiene daga mi puch uy tiene daga mi puch no tiene no tiene y que hacían hasta atrás ah acá acá lo voy a defender checa checa el bulto papi le voy a hacer que se entreguen que se entreguen a la atleta espérate espérate que se confía que se confía ahí de venición y que se confía primero chápate a 6 baja ay no chucha chamaquina ese creepon me cago papi me cago me cago ese creepon chamaquino si tiene war ahí hoy vista mía serratia ay papi ay ay no se imaginan que latinoamerica se lleve en el escudo del tía y a casa papi todo es posible en esta leaf en mi race jejeje ay 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 papi se lo puede llevar papi ah ay 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 no acá lo voy a chafar ya así viene también lo chapo papi me lo chapo sí sin asco sí lo puedo chafar si viene no no creo que lo ven es que tiene mi clave no no yo te corro guarda tu gattito farmé a farmé yo te corro te corro radiance hehehe oi saco radiance y ti smattero oi papi gioco 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 a su papi mis ay 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 papi papi chulo chau papi ay jiji jiji no este yo fan de tonder dice yo crecí viendo a paca su hogar en en incumul dice vi al goto llegar al tía y vi a mago vendiendo quino ala bien papi ala mierda yo era el cliente número uno de su puesto yo apoyaba emocionalmente a panda para que no mande jeje yo veía como saco vendía sus panes colaboraba y si me preguntaban en que equipo soy yo me ponía yo me ponía que no me importaban las burlas soy cpp de tonder y eso me enorgullece papi si tonder tonder juega bien chevere papi hoy vista mía más tiempo que me lo gusta papi ay que hace mi sapo con radiance ay que hace mi sapo con radiance no el gotito no lo merecemos dice no somos dignos papi yo siempre yo siempre confío en el gotito papi que paso mi rey yo siempre confío en el gotito papito hay que parar hasta en lo oscurito en lo oscurito papi en lo oscurito siempre acá siempre le van a venir no de costa rica mejor y aparte de costadito papi no oscurito ay papi ay papi menos de 12 12 de recae engranajes engranajes cada mes que fedeas que fedeas pensar en el gotito y en el sueño de ir al tía y si papi pero forse yo no fedeo pero mi rey yo tengo las esperanzas de ir al tía tiene radianza mi causa tiene radianza mi cabecita papi uy mi larsito uy mi larsito uy mi larsito ve hay wara ahí vamos siguiendole ah no hay wara papi no tío y donde tiene wara a ver la ganamos en lety gaming papi uy no uy papi vamos vamos la creo que vamos a sacar puyó 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 uy ángel no me lleve el creep igual me da el oro ve jijiiji uy igual me ha dado el oro unta que salvaje parece su cruel de creep no no papi estoy uy no my god no su madre hasta llego una aranja no no hay el sapo no hay el sapo este es un piter asumare va a sacar su guardada no no pero no está el daño pero no está el daño pero no está el daño le van a buscar al sapo le van a buscar al sapo está en india yo le vi le vi le están buscando a mi sapito ahí está mi papi ya te dije que le están buscando si o no cristian pacas casanova nacido en 2001 dice es un jugador de humor piño es un deraguá que en pacas comenzó allá papi es un gran nombre en la escena del dota así de papi así yo también lo creo mi king kardacha también lo creo papi yo llego papi yo llego ese tonel yo llego ese tonel la uy yo llego ese tonel bebé corre corre chicho corre chicho ay papi ese jugador solamente era para asustar al enemigo para asustar al enemigo papi a su maquina a la miércoles llego ese tonel 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 a su mario chicho ataque salvaje chicho ay ya no pero es que me he equivocado el teclape me he equivocado hehehe hehehe yoo ya tiene su daga no tiene daga todavía su pitero tiene cetro mi causa su matadura celo viene naranja ay 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 papi a su madre que chuchas en los 4 mit 5 mit y que animal malo oh ya ya perdimos papi ya perdimos ya allá había jajaja oye estorbas jajaja jajaja ay papi ay papi no ay buena 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 papi eso gira bebe gira gira uy no Nora que gires jiji jiji buena buena bueno le metes chaga le metes chaga papi no dos ataques en batería al agua a su madre papi tiene cetro en mi cabecita la amigos como pega creo que voy a sacar shardy así para volar hay daño a ver llego va chamáquina que asco no era para asustarle nomás porque en su trazo estaba su aliado para asustarle nomás era tu tranquilo no era para asustarle nomás tranquilo papi tu es parte de la estrategia la caga la caga huevo de armadura necesito ya 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 quieres quieres jugger a la jugger la chucha tiene mira Papi, eso, eso Uy Una papi, buena Casi la cagas Bien, bien, bien Buena papi, drenajes Visión verdadera, visión verdadera Uy, ahí está Ahí está, ya lo viste Uy, papi, ya ganamos Ya Allá, ahí están Mata No, eso es para que se vaya Nomás para que se escape Para que se escape, era hoy, tranquilo Tranquilo, papi Yo quería que se escape Yo quería que se escape Yo le di la oportunidad de salvarse Papi, yo decido Yo quería que se salve, papi No No Uy, papi Ya no vive Al la mierda Al la mierda A ver ahora Ahora A ver ahora, pe Ahora, pe, papi Ya nos han dejado farmear mucho Ya Está harto Nos sabemos farmear, papi Mucho, demasiado Ya Estoy guardando, papi Tranquilo Tú, tranquilo Yo nervioso, papi Yo nervioso ¿Vas a ver la partida ¿Vas a ver la partida? ¿Vas a ver la partida? Lo voy a intentar, papi Pero creo que ellos juegan de madrugada Pero de madrugada Y no también de madrugada Que no lo hago, papi De madrugada no lo hago, mi rey De madrugada, hecho Y no tanto lo hago, papi Porque Ten que vender mis guanes, pe, mi rey Ten que vender los guanes Y chucha, no Si no vendo mis guanes Con qué voy a comer, papi No, no hay centro No hay centro Ten que vender mis guanes, papi Y si no vendo mis guanes, pe, ¿cómo voy a comer, mi rey? Oye, cayó A las 3, sí, pe Más o menos a las 3 va a jugar Yo y mi estoy en el horario, ya Y no la hago, papi, esa hora No la hago, papi Ay Ah, si no le no me dejo Ah, la mierda, la mierda Ciupale, ciupale Ya, moriste, ya Moriste, muere Te roja Allá Pese a Hugel Que no conoce a Lincoln Dice Ay No Cacito Pobre hombre Ah, su máquina Me tapo la huevo Me he metido, papi No, me he metido Voy a sacar a Lincoln Yo también Voy a sacar a Lincoln Y Y Y Papi, llego, 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 llego Llego a ese Tonix Llego a ese Tonix A ver Yo, yo Muere, mira Ven, papi Ven, ven, ven Ven, ven La profa Ay, no, no Ay, no, papi Ay, 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 ay Buena, papi, buena, buena Ya Listo Ok, ay, ay Entro, entro, entro Entro, bebé Entro, bebé Entro, bebé No Ya Ya ganamos, papi Ya, ya ganamos Ya Ese Jucho Es más suerte No, papi ¿Qué es el Jucho? Ese Jucho Está calculado Mi rey Recontra Calculado Papi Calculado Papi Todo siempre Calculado Papi Siempre Calculado Papi Todo es Calculado Papi Aquí en este En el Dota Todo es Calculado No hay No existe Lazar Papi Tranquilo En el Dota No existe Papi No existen Las coincidencias Ya no tengo Mano Ay, no Ay, chucha Ay, apúrate Hablamos 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 Papi Ay, papi No Mentira Ay, no Ay, no No Ay, papi Ay, papi Este cepucho Está durazo Este cepucho está durazo Papi Ah Pero normal Ahorita me saco Mi coraza Papi No, mejor Coraza No Chivas Vos acá Chivas Chivas Unas chivitas Con este Con este creo Con este Ya creo Aguantar más No 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 Uy, what Uy, what La Paz A ver que tiene Uy, ya La Paz Papi La partida De PSG Dice Cuando Pc Todos Juegan Papi En la Madrugada Mira Estoy Chequeando El Bulto Estoy Chequeando El Bulto Papi Y Todos Juegan En la Madrugada Todavía No Actualizan Del PSG Mira Checa Estoy Checando Del PSG También Juegan En la Madrugada Ve Cuando Juega Ve A ver Papi A las 11 Y 25 No Está Jugando Está Jugando Está Jugando Está Jugando Papi Sería Chévere Chequearle Chequearle El Bulto Ya Le Saco Varias Chequearle Le Chequearle Si Está Thomas Ha brain Ha Ja Hon Un He 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 jiji ay papi aaaaah ahora si ranked 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 te creo que es un ranked o ya no un ranked te creo que si llega a ranked y papi un ranked si pues o ya no ya a ver que ahora es te creo que le hacemos un ranked papi ya o no o naranja aguando ya la creo que es muy tarzana un ranked sale su ranked o naranjas alamos gracias gato gatito papi chévere papi chévere papi chévere nos vemos para pinturillo ya mi rey ranked mierda ya ya ranked papá ranked no no va al fe ya 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 dale ranked papi dale dale se fue mi bebito listo papi hora de mimir ya guancalitos hasta mañana mi rey hasta mañana papi ya dale ranked papi dale ranked dale papi dale ya dale dale y esta ya rank papi ranki descansa bonito papi juancalitos pares mi rey ya descansa bien papito lindo Descansa lindo, papi Después de vernos ganar nuestros 50 dólares Uy, ¿cuánto pagaba a propósito? Hay que chequear cuánto pagaba Ah, no pagaba más, di Pagaba unos 74, nomás Ay, pues a pagabarte, si Qué tan mala, papi No, creo que no, di Se me paró, dice Ahí te mando unas imagencitas, papi Para que se te baje de nuevo Para que se te baje de nuevo, papi Ya, ya, ya Yo mismo, yo cinco, yo cinco Cinco, papi, yo soy cinco Soy cinco, soy cinco, tampoco El ion del gotito, papi El ion de mi gotito, mi rey, ¿eh? El ion del gotito Mándale tus nalgas No, no, papi, ¿qué checho va a mandar mis nalgas? No, no, no sabe lamer nalgas, eh No sabe lamer nalgas, el Juan Carlos Pai, mi rey Si supiera lamer nalgas, ahí sí A su papi, qué rico, di ¿Qué rico sdota son? Me devolvió la alegría el gotito Yo nunca dudé del gotito, papi El gotito sabe, hombre Sabe El gotito sabe Monta mi tío Kaelito, papi Monta mi tío Kaelito, papi Monta mi tío Kaelito, papi ¿Por qué ha sacado mi tío Kael, ah? Miki mucha ropa, dice Ay, sí, ¿verdad, eh? Esto me saca Uy, ¿qué es el tío Kaelo, eh? Rompe nalgas Rompe nalgas, ¿dónde está? Rompe nalgas Uy, no, ya, ya, ganamos ya Acá, esto, esto, esto Un Pewdiepie Con este creo que queda ya Ay, está me calateo, papi Para despedirme, calateo, ¿ya? Ya, hoy estamos, este, con el, con el Bosting Con el Bosting, el rompe nalgas, ¿ya? Cualquier cosa, ya tú sabes ¿Quién te puede bostear papi Es este, inmortal, tres dígitos? Oh, ya saben, ¿así quieren bostearse? Ahí está con el rompe nalgas Con el rompe nalgas Cobran barato, no, no, 10 soles por 100 de MMR Así te vas a poner faltoso Está faltoso eres, ¿dí? Así, así te enseñan tu mamita A tratar a las personas Así, así te enseñan tu papito No, no cante, no cante, no cante Es que no puedo, pues no puedo Así es, así es mi boste, papi ¿Qué le hago? Pues me cambio de garganta, pues será, ¿no? O de lengua Soy siete, soy siete Soy siete, ¿no? Tío Manguito dice Y esa luna, ¿verdad? ¿Cuál es su verdadero MMR? La verdad Abuso mucho Papi, es este Bostein Papi, es inmortal Mi rey El tío Kale es inmortal Papi No, pero en serio Si quieren bostein Ahí está el rompe nalgas El rompe nalgas, papi Baratito nomás ¿Qué? Mira, pe mía Su mare Vamos a bloquear la moción de una vez, ¿ya? Es inmortal Debe ser por menos unos siete K, papi Siete K, debe ser El tío Kale es siete K, mi rey Siete K es papi Por eso es que siempre mete chala Me mete chala No, no, no es un mismo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo tengo, yo tengo ¿Está huevón, papi? Yo tengo, yo tengo, yo tengo ¿Está huevón, papi? Visión, visión, visión ¿Ve ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora, papi? Eso, papi Eso lo aprendí de mi gotito ¿Ves? Hay buenas cosas Se aprende de mi gotito ¡Tocante, mierda! ¡Ay, peta! ¡Madre, mutea! ¡Mierda! Están tan dando color Tu supertero ya ¡Ay, qué chucha! ¡Allá! ¡Allá! ¿A dónde vas, papi? ¡Ay! ¡Ay, mentira la bromita, bromita nomás! ¡No, papito, no! ¡Te quiero, te quiero! ¡Ay, ya! ¡Faltoso mi causita, ¿no? ¡Está faltoso! ¡Listo! ¿Bomito más será? ¡Ahí vas, ahí vas! ¡Casi me equivoco! ¡Y casi uso pensando que estoy en turbo! ¡Chama! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Está chupada! ¡Me hubiese leviado mejor, ¿eh? ¡Ya ganamos esta línea hoy! ¡Ganamos a un papi! ¡So, papi! ¡Full de nice! ¡Full de nice! ¡Uy, no! ¡No! ¡No! ¡No, papi! ¡No! ¡No, sea faltoso! ¡Ve ahora! ¡Un poquito más! ¡No eres caca! ¡Ah, la miércoles son! ¡Soy, papi! ¡Ah, qué rico! ¡Ya voy a traer dos mangos! ¡Ya voy a traer dos mangos, papi! ¡Voy a traer dos mangos! ¡Listo, papi! ¡Nico, papi! ¡Ay, mira! ¡Me ha bloqueado! ¡Qué atemal, creo! ¿Te gusta lavar o sin lavar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Está lavadita! ¡Claro que sí, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Sólo tengo un stun! ¡Sólo tengo un stun, papi! ¡Vamos para atrás de este arbolito! ¡Sí, pues está haciendo bien! ¡A ver! A su madre le meto la chala ¡Sólo, papi! Creo que voy a ser un stack ¿Qué stack voy a hacer? Pues si todo me ha bloqueado, ve Todo me ha bloqueado ¡Tismatero! ¡No! ¡Ay, chicho! Pero no tengo nada ¡No! ¡No! Espera, espera ¡Shh! 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 ¡Ay, acá está! A ver, ahora Ahora, bloqueame ¡Ahí no! ¡No! ahí viene tu salud ven 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 entra entra va a ver entra va a ver entra va a ver entra papi no te muevas aspeta la papi le traiamo su salve al tiktel su salve no vantete a spedete su pitero esa papi duro 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 contro il muro eso papi ahí viene ahí viene ahí viene papi ya bonito más un chiquitín que haces que haces que haces que haces me estás queriendo falta el respeto creo ven tengo salve ven tengo salve ven pe normal normal ya quiero a ver tu imbo dice tu imbo dice mi imbo uy no mueras no mueras vamos a traerle vamos a traerle el tocado vamos a traerle el tocado voy a meterle chupada no más papi full chupada de zupitero full chupada no más le va a querer meter la charla mira está cerquita no más no hay maiden no hay maiden listo papi dónde está mi maiden no hay maiden si se acerca si se acerca a dónde vas bebé ay papi ay mentira 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 ahhh chumaki no creo que es al otro papi está un gozo está un gozo está un gozo el invoker está un gozo el invoker está un gozo también confiado demasiado ahorita sí ya no tiene war acá tiene war ya vi acá tiene war papi acá está bien con razón pues ese rato me ha metido la charla papi tenía su warpe ya ve corre 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 papi corre ay ay ya vete vete a sumar está bien papi está bien le salvé las nalgas le salvé las nalgas son la cd ya ahí te llevo ahí te llevo la llevo nomás papi creo que sí tienen visión ahí ya tengo que llevar nomás te voy a llevar otro anillo llevo otro anillo no di creo que tienen war ahí creo que tienen war voy a checar el ultimo va jejeje eh no hay be oye ay papi ayúdame ayúdame chiqui acá está este es en original no y es matero jejeje mira la pepato uy que chucha uy what the fuck jejeje uy que es eso no tengo tp ah su ya se murió de nuevo ya su ulti ah su papi no tenía tp no vamos a perder creo mira p se lleve el tomo ese off a sniffer papi que asco ah tiene tp en mi causa esta no tiene yo quiero chupar mis 6 nomás y luego irme quiero chupar mis 6 nomás papi caleta nomás yo quiero chupar mis 6 nomás caletita fortificada hoy no hay fortificada fortificar fortificar activar el grifo futa pepato no tengo dedo ah ya 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 shitty madame no love it papi no love it jejeje jesus nada te viste nada te viste todo todo a vo expresa freely No está bien Ay no 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 Hablamos papi, hablamos As Mario Hoy está cagado del cerebro Mi causa Está bien cagado del cerebro papi Hoy está cagado del cerebro 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 ¿Qué haces? El primer ítem BKB Ahí va Chama que está full centro ¿Qué haces? Me estás poniendo asfaltoso creo Voy a ver Chapa, chapa, chapa Ay papi no se fue ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira ahí va venía Tiene su hato O sea mi causita ¡Ah! 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 ¡Ah eso madre que asco papi! No Bueno, tieneоч pelo Raúl Oye what the fuck papi Vot stores hoy tiene Atos hoy tiene Atos mi causa hoy como chucha tiene Atos tan rápido hoy que pone guarda, nada de la vista pepapi yo vi su guarda uy quien es enojo a propósito tengo dedo, tengo dedo voy a sacar mi fuerza, no más papi muere, muere asu mare no muere asu no murió papi ta que asco ala miercoles papi ah cha no murió jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Corre chicho Ay no, 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 no A su madre Ay papi Allá Oye, ¿así se puede ahora? No, 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 no Acá tiene War seguro y así Grit tiene War on Está acá que vos acá millar No más papi, vos acá millaron Con mi Shard ya la podemos meter ¿Tiene Shard? No todavía Ya tiene su escabaina ¿Quién tiene? ¿Quién tiene atos? ¿Viste el pollo? ¿El pollo tiene atos? Hubie sacado Mianza en Aparition, bebé Ay, papi, no Ay, papi Ay, mierda Au Au, bebé Asumarion Alá, michi, papi Alá, bueno, la mitad de vida Qué salvaje Alga, diante Oh, ya fue, papi Ay, ay, qué asco Qué asco, papi Alá, michi Está re contra fuentes, papi Oh, ya fue Ay, no he pensado No he pensado Que es un perdeón tan horrible No, 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 no No, no, no Vale, papi No están jugando Mira, pero qué chucha Qué chucha Qué me da este Ay, tazán jolo Entra a feriarme Ay, no, no he pensado mal ¿Quién es el agua? Ay, ya Tampoco es que entran a feriarme Que fulpiteros ahí Ay, qué medalla es ese primo, papi Ay, qué medalla es eso Ah, sumar heraldas, bepate Ay, tiene laga, mi cabrón Ay, sí, ay, puro caca Oh, chamaquina Tan caca se ha puesto en trocado Ni siquiera juega nada los otros Oh, chamaquina Vamos, Luna, farmea Farmea, p... Ah, madre, luna Ajusta el ítem, estoy necesando, papi Dame Dame, p1, un ítem Dame un ítem, hoy es matero Ah, no me va a dar ni un ítem Mira, papi ¿Qué onda, papi? ¿Qué hace mi primo? Ah, eso está feriando, mi calza Está recontra feriando, mi calzita Está que asco, papi Está recontra feriando Nomás te voy a decir, papi Dos manguitos, ganamos 2 a 0 Sí, mi grito chumba Pero ahorita me están metiendo La chala, bebé Pasa mierda Ay, 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 papi Alaba, mi invokerón Está pobrecito Está pobrecito, mi invoker, papi Quiero subirme la chupada, papi La chupada Para chuparle toditito Necesito chuparle este on toditito Todo su, todo su locro, papi Mira, vaya a feriar este on Es matero Este on está feriando Nadie se da cuenta De que está peleando caleta Nomás Ay, ay, no, 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 no Ah, la mierda Ah Ah, si no le tiene daga, cabrón Hoy tiene daga, oh Ah, la mierda Todos daga Ah, la mierda Oye, fuentes, papi Ya fue este doton Ya fue este doton Buena, papi A ver, a ver, a ver Ok Mecha, papi Mecha, mecha, mecha Ay, no, 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 por favor, no Muere, mierda Chupada, chupada, chupada Chupada, suculenta Chupada, por favor, chupa Chupa a esos, papi Eso, esos Muere, mierda Castro, claro que a eso nos recuperabamos Sí, ya nos recuperamos papi Estamos recuperados inicial Más relanteción de chupo de manda Ya se la cagaron Ah si creo que la están cagando ellos Si si la están cagando Oh my god Corre papi Corre chicho No mueras papi Bueno 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 Oh wow Lo tenía Oh miércoles Oh miércoles Ah su madre Pégale Ay papi Ay Ay ah Uy, papi, casi tengo dedo Estoy esperando yo hace rato Uy, ¿cómo chucho ha vivido dos veces, ah? Ya Está, mira, nadie se da cuenta, no, nadie se da cuenta de tu war, papi, nadie se da cuenta Nadie se da cuenta de tu war, pues, zupitero Está, mira, me va a desguardear, papi, me va a desguardear con la beta zarnosa Papi Ojo de bícil, eso me sirve más, ah, va bien ¿Para qué se sigue? Ah, ya, verdad, verdad, ya tiene razón, tiene razón Alcance de lanzamiento, más para chupar de lejos, eh Sí, sí, para chupar de lejos, peón Ah, sí, chupo bien de lejos, ya Ah, sí, para salvarle, pues, a mi ASE, a mi AS, a mi invoker, P Amor, ¿cuánto me das mierda? Dice ¿Cómo así, papi? Uy, papi Uy, luna ¡Ay, ya! Corre, rompenalgas La osito, mi rompenalgas Ay Ay, 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 papi Está verde, papi, está verde, ah Me que voy a mandar mi courier Voy a mandar mi courier, ah Ah, sí, puedo chupar bien, ah Ah, sí, le chupo bien, papi YASZAKASZOS, SAR, SIGURY, YASZAKASZOS, BKV, YASZAKOJYEN YASZAKOJEN YASZAKASZOS, BKV, YASZAKASZOS, BKV, YASZAKASZOS, BKV, YASZAKOJEN